Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Regresamos con el Palacio de las Paredes afilada, sesión número 9. Hoy sí que estamos todos y nos vamos a ir a la ópera, creo. Buenas noches, Samuel Zavala. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Buenas noches, Greg Vlájevich. ¿Qué tal? Buenas noches a Santi Endongo. Hola a todos. Yo soy Tchenda, buenas noches. Y le paso los mandos a Miguel, el máster. ¿Qué tal? Pues resumiendo brevemente, recordamos que estamos buscando esos sellos que protegen el refugio de Rowena Holland, de la villana de la campaña, que ha escondido ciertas llaves en diferentes momentos de la historia que se tienen que activar a través de un viaje a ese lugar y emitiendo radiación a través de las lanzaderas de la agencia, ¿no? Pero primero hay que encontrar ese objeto arcano y luego sobrevivir a esos peligros que vengan acompañándolo, ¿no? Ya habéis roto de los cinco sellos, habéis roto tres. Fuisteis a un hospital psiquiátrico en Massachusetts en el 2017, que era del juego de Postnomicón, en Salem en 1692, haciendo también una visita a la campaña de hijos de Natla Yotep, pues asististeis a la quema de brujas de Salem. Y la última misión nos llevó a una campaña clásica de la llamada de Cthulhu, que fue el terror en el Orient Express. Y bueno, esa fue la última, que si os acordáis, estuvisteis buscando un objeto que era una parte de lo que se llama simulacro de Senekar, que era un objeto arcano de gran poder. Y un vampiro que estaba escondido, nada menos en ese tren tan célebre, es el que os salió al paso y, bueno, pues a Santi salió viva de milagro, la pobrecita, ¿verdad? Y el siguiente salto que habíais programado nos lleva no muy lejos, porque si entonces estuvisteis en 1923, nos vamos a Londres al 17 de octubre de 1928. Curino nos ha dicho una ópera, en realidad es un teatro, es un teatro. Es el Teatro Escala de Londres, donde parece ser que algo mágico y arcano os está esperando para que rompáis ese sello y accedamos por fin, ya nos quedarían únicamente dos, al refugio de Roguina y solucionar todo el conflicto que tenemos. Así que ahí estamos. Yo antes del viaje he querido descansar un poco y ir a algún médico para que me cure, resumiendo. De acuerdo, lo que vamos a hacer es que le vais a tirar un dado de... No, vais a tirar tres dados de 10, perdón, y va a ser como la última vez, os vais a recuperar el dado mayor. Perdona, no te he escuchado, tres dados de 10 caras y me quedo... Tres dados de 10 y te curas tantos puntos de vida como el resultado mayor que salgas. Ah, mira, un 9, de lujo. Uy, y un 10, qué bien. A full. ¿Cómo vamos de vida? Yo creo que a Santi era la que más falta le hacía. Tenda creo que recibió también algún que otro golpe. Sí, pero a Santi creo que la curé yo. Me curó, me faltaba... Yo estaba herido, yo era el que pero estaba ya... Por lo menos ya estoy guay, guay del Paraguay. Una pregunta, salud mental, ¿cómo se cura? Salud mental, pues de momento si los que habéis marcado únicamente con una espita, la mitad lo curáis y la otra mitad la convertís en una cruz y se asienta y de momento en este interludio no vais a recuperar nada. Así que de eso no sé cómo vais. Yo creo que tampoco vais muy mal. Solo tengo uno menos. Vale, entonces recupéralo. Pues yo igual entonces. Espera, aquí no hay aspas. Aquí cuando lo consolidas tienes que poner en consolidado lo que consolides. No va por aspas en esta ficha. Y habéis retornado desde el Orient Express en pleno viaje por las montañas de Sueza que Aichenda acabó tirando a un vampiro por la ventana y habéis conseguido eso, activar esa parte, el brazo izquierdo del simulacro de Senercat y volvéis a la agencia que es donde habéis recuperado un poco, habéis acudido a las instalaciones médicas y os podéis poner al día con el director de la agencia si queréis y tras los preparativos que digáis partimos a Londres. Yo sigo abrazado a la cruz que me lleve del té. Sí, sí, sí. Una cruz que improvisaste que te sirvió de muchísimo, ¿verdad? Contra ese vampiro que te soltó una bofetada que te dejó nueva. Sí, sí, me cambió de color. Yo voy a llevar también a Minichenda, que es nuestro amuleto. Sí, es conveniente que no lo abandonéis porque... En toda aventura tenemos que llevar alguna mascota que nos acompañe. Esta no se mueve mucho, pero por lo menos nos protegemos. Tampoco la hemos abierto. Ni la vamos a abrir, ni la vamos a abrir. Y bueno, me llevo... Como vamos a la ópera, me voy a llevar... Que no vamos a la ópera, que vamos al teatro. Al teatro, perdón. Llevar una pistola pequeña. Que se pueda disimular bien la entrada, por si no registran y tal. Llevas una pistola normal, ni la sónica ni la de hielo, una de la época. Juanjo, ¿qué lleva Greg? Yo podría llevar también eso. Se ha caído, Juanjo. Se ha quedado de piedra. Que mientras nos vaya diciendo Samuel que lleva. Yo siempre llevo la pistola de hielo. Es fiable y le tengo mucho por apoyación ya. Algo de equipo especial. Nada más que un par de bolígrafos, cosas para tomar notas, una de mi galleta. El resto lo tengo aquí. En el que tuviera todas las medicinas, mi equipo médico. Que tampoco creo que... No sé si me habéis escuchado. Ahora sí, ahora sí te hemos escuchado. Sí, me habéis escuchado. Llevas el equipo médico. No sé si querías llevar algo más. No, yo con la... Digamos, con una pistola de la época también, por si acaso le diera uso. Que no soy muy docto en estos temas, pero bueno. Por si hay que defenderse y mi equipo médico. Adaptado en un maletín así. Para que no delicante mucho en la época en la que estamos. Vale, estoy seguro que no te harán falta, pero ahí lo llevas. ¿Y a Santi? Pues yo voy a llevar de todo. Porque me hacen falta más cosas para defender. Y el otro día amenazaste con hacer explotar un cartucho. Dinamita en el Orient Express. Sin problema. Ahora llevo ácido, llevo también dinamita. El ácido no resultó muy útil en la última... Sí, para cerradura. Llevo también pequeños explosivos, esta vez. Que sean de los que se pegan por ahí. Llevaré un táser, de lo más potente que haya. Llevaré también un chalequillo, un vino. Y llevarás a un criado que te lleve todas esas cosas, ¿no? No, eso debajo de la falda, como siempre. O la pamela. Sí, no, son equipos muy aturizados y no te costará llevarlo. Y también llevaré una bolsita así de pincho, de abrojo y cosas así. Si tengo que huir, tirárselo para poder correr más todavía. Pues ese es el equipo que nos lleva a Santi. La Paranoia. Y si no queréis... Y el Crucifijo también colgando. Y el Crucifijo. La última misión demostró que toda precaución es poca. Y tuvimos ahí... Llevamos unas misiones luchando contra criaturas gigantescas que habitan en los áticos de los manicomios. Hombres Zeta y vampiros, ¿no? Que esto ya se nos está llenando un poco de madre. Pues partimos entonces, si queréis, hacia el siglo XX, hacia la tercera década del siglo XX. Y como queráis, vamos a ir a esa noche o a ese día. Vosotros me diréis cómo lo organizamos, dónde os materializáis, el teatro o la... Dime, dime. Sí, porque íbamos... Lo que teníamos, claro, es que se estrenaba Carcosa, ¿no? Podría ser, Arriba y el extranjero. Sí, es. Podemos saber los actores, actrices, no sé. Información de quiénes hicieron. Vale, lo primero que os comento es que lo que podéis saber sobre eso, ¿de acuerdo? En este... Bueno, o si no me vais a hacer una tirada de intelecto y cultura vinculado a la documentación. Por si tenéis a lo mejor profesión que os resulte más adecuado. Venga, que voy yo. Voy yo. La dificultad es, pues, 17 para conseguir quizá toda la información, ¿de acuerdo? Además que yo tenía un punto de la madre. ¿Te lo tiramos todos? Sí, sí. Sí, 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 tiréis todos. Yo soy un lector inclusivo, ¿eh? Esto se me da bien a mí. No, no. O a Santi. A Santi en la que controla. Fíjate, que se controla. ¿A Santi bien, por ejemplo? ¿Has superado? ¿Has superado? Doble, doble, ¿eh? Él esto no te gana a nadie. Alza el de maquillaje, te puede decir eso. Bien, pues, os voy diciendo información y vosotros, si queréis luego hacerme preguntas, me hacéis preguntas concretas y vemos si esa información la habéis podido sacar o no. mirad, pues, la obra que vamos a, se va a representar es Carcosa o la reina y el extranjero. Os voy a enseñar, para que lo veáis, pues, unos panfletos que habéis podido conseguir. A ver. Ups. Ahora. No. Ahora sí, ahora sí. Claro, pero es que no me daba la pantalla para llegar directamente. Ya lo veis, ¿verdad? Sí. Tenemos esta obra de teatro que está, es una adaptación de una obra francesa y está escrita por Talbot Testus, que fue un escritor con fama de genio loco y de excéntrico, que escribió, pues, muchas obras de cierto romanticismo macabro, como a él mismo también le gustaba llamar. Y es una obra que está interpretada por una compañía de teatro amateur que se llama El Grupo y que va a ofrecer esta obra en el teatro Escala y se va a hacer durante un breve tiempo, se va a hacer durante unas semanas. Lo que pasa es que lo que ha podido descubrir Asanti es que, al parecer, pues, durante la noche hubo ciertos incidentes, cierto nerviosismo entre algunos de los espectadores, algunos que quejaron de lo truculento de la obra y tuvo que ir incluso a la policía, y solo hubo esta representación. Eso es lo que sabemos. En la hoja que os he dado, en ese papel que repartieron a los asistentes, se puede ver a los artistas que ninguno de ellos tampoco trascendió demasiado, porque realmente, como os digo, eran actores aficionados. Uno de ellos tuvo su vida profesional, pero no trascendieron como artistas. Y no sé si quieres dar alguna otra pregunta. También sale el escritor directo y también sale de actor, ¿no? Sí, 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 se reserva el papel de Rey Amarillo, que, bueno, pues es una aparición estelar al final de la obra. Se supone que todavía estamos buscando información antes de viajar. Sí, sí, de momento yo entiendo que no habéis viajado todavía, ¿verdad? Una cosa, al ver, esa es un poco truculenta, así que en contra de esa información, me interesa llevarme también algo de visión nocturna, así como unas gafas, disimulado algo así, ¿vale? Vale, sí, sí. Tiendo esa historia por el teatro que parece que hay algo raro, ¿vale? No sé, así, gafas de visión o linterna incluso, así de potencia LED, que las LED en el futuro sean chiquititas y se alumbran mucho, pues se puede disimular. Muy bien. Y algo así, pues yo mismo estoy transformando mi cuerpo, que lo sepa. Llevas ese equipo que tampoco te cuesta disimular, incluso a lo mejor entre unas gafas un poco llamativas, pero que... Sí, en vez de los steampunk o algo así de la época. Y sobre los actores en concreto, no han trascendido, no sabemos más nada, nada más que participaron aquí en un pase y ya está. A ver, sí, ya te digo que podemos saber que tuvieron luego vidas normales, vinculadas a diferentes profesiones, pero no fueron actores profesionales, ninguno de ellos lo era. Y el director, ¿cómo se llama la persona que lleva la obra para allá? ¿El director? Sí, el director o el que pone el dinero para que eso vaya, ¿se sabe? Sí, 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 Talbot Estus es el principal implicado, que es el creador de la obra, que como os digo, es un autor de culto. Entonces, sí que, de todos estos nombres, es el que sí puede figurar en el mundo del teatro. Es el mismo que lo ha escrito, ¿no? ¿Qué? Es el mismo que lo ha escrito, ¿no? Sí, exactamente, lo escribió él. Es una adaptación de ciertos textos anteriores, pero como obra de teatro es novedosa. Y como en otros casos anteriores que hemos visto que de repente no se sabe más nada sobre un tío, ¿vemos a alguien así? No, 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 no. O sea, que todos tienen alguna cosa después de esa fecha. Sí, claro, exactamente, ninguno desapareció realmente. Vamos, muchos también lo justificábamos con el tema de que nos encontraras en una época en la que no había tanto reflejo de la vida de la gente como ahora. Pero de esta gente, pues de algunos ves que tuvieron hijos, posteriormente a esta fecha, o hay ciertos registros de algunos contratos profesionales, o de venta de pisos, o lo que sea. No hay ninguno que desaparezca abruptamente. Talbo Testus, pues sí que no, tampoco vivió mucho tiempo más, tampoco llegó a una edad veterana, pero bueno, no es ajeno, pues simplemente al malditismo de muchos autores. Y, bueno, pues a la excentricidad y posiblemente a una vida, pues un poco extrema. ¿Y hay alguna noticia sobre alguien que fuera a ver esta obra y que desapareciera o algo, si podemos encontrar, que denunciaran desaparición así extraña? No, las referencias que hay sobre esta obra, que sí que hubo cierta mención, tanto en los informes policiales como en algunos periódicos de la época, es que es eso, que mucha gente se sintió muy incómoda, algunos se fueron prematuramente, otros protestaron, se habla incluso, y no sabemos si es exageración, del amarillismo de la prensa inglesa, que hubo ciertos altercados dentro. Y, bueno, pues posiblemente todo esto se haya exagerado por los admiradores y exégetas de Talbo Testus, que hablan de este momento como de la capacidad que tenía su autor predilecto para despertar emociones y activar los impulsos más primarios de su público. Y, bueno, pues siempre está bien exagerar ese malditismo de ciertas obras que se ha convertido en algo muy potente. De hecho, no existen textos incompletos de esta obra, sino extractos únicamente. No trascendió mucho de lo que fue la publicación de La reina y el extranjero, pero también llamado Carcosa. Que Carcosa es un término que refiere a algo que está en algún punto difuso entre la literatura y la leyenda, que es como una especie de ciudad mágica itinerante. Me suena a un piso franco y o temporal. Pues nada, a tope, a ver quién me pega esta vez. Yo, por si acaso, me he llevado un credencial así como si fuera algún periodista, para dar una revista o periódico cultural, por si acaso me hiciera falta dar el peco. ¿En el Londres del 28 me hará falta algún tipo de forza negra o algo rápido? No, no. No, yo creo que Londres era una ciudad muy cosmopolita, con un montón de ciudadanos de diferentes colonias. Y, hombre, pues el racismo siempre está ahí, pero no vas a necesitar nada especial. Lo que sí que... La gracia es que no va a ser en este grupo la esclava o... Sí, 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 da igual si, da igual lo que sea. En la misión anterior fuiste la mujer de Chenda. Sí. No hubo ningún problema. No hubo ninguno. No, ahí porque iba de pasta. Me lo harían esperar que eso lo había dicho. Ahora, aparte, cada uno así muy exótico para el sitio donde era, entonces... No sé si Chenda y Samuel, ven a decir algo. Yo sí voy a comprar o vamos a coger cuatro entradas para esa obra de teatro. Importante llevar las entradas. Sí, eso lo tendréis que comprar allí. Vale, pues cogemos dinero. Vale, con llevar dinero, imagináis que no... Bueno, esperemos que no se llenase completamente la obra, pero... Bueno, si no habrá que colarse, pero vamos a intentar que no. ¿Samuel, ibas a decir tú algo? Sí, pero a solo color. ¿Pero? ¿Perdona? Sí, a solo color. Hay un comentario. Vale, vale. ¿Algún otro preparativo? Porque yo os he respondido un poco a la información que habéis accedido, pero a lo mejor queréis algo más concreto que os pueda decir. Yo no. Nada, nos vamos para allá. Pues nos materializamos. Después de que subáis a la plataforma de Ariadna, de la lanzadera de la agencia temporal, nos vamos al 17 de octubre de 1928. Viajáis por casi 200 años al pasado a una zona de teatros londinenses, ¿no? Donde hay un montón de teatros, de movimiento cultural, de óperas también, ¿de acuerdo? Y este pequeño teatro, el Escala, está un poquito apartado de este cogollo cultural de la city londinense. Es un teatro pequeño, pero pues tiene cierto movimiento y cierto reconocimiento a la hora de ofrecer obras un poquito diferentes, que a lo mejor no tendrían lugar en otro tipo de escenarios, en otro tipo de tablas, por lo vanguardista de lo que están proponiendo. Y podéis llegar al teatro. La gente ya se está acumulando en la puerta. Veis que no hay mucho movimiento. Eso puede tranquilizaros porque, bueno, cuanto menos gente, más posibilidad hay de que os manejéis con cierta libertad. Y, bueno, también tenemos la posibilidad de que no falten entradas. No sé si estáis viendo la imagen de lo que sería la puerta del Teatro Escala en este momento, con la nieve cayendo, en este octubre bastante frío y este frío húmedo también de la humedad que viene del Támesis. Y hay, pues, algunos periodistas amontonándose en la puerta para sacar algunas fotos de los actores, de este autor, pues, un poquito reconocido por su excentricidad y por lo raro de su obra. Y cuando queráis podéis ir entrando. Vamos a la taquilla rápidamente para ver que no nos quedemos sin inventar. Sí, sí, sí. Cogemos unas entradas. Pero, bueno, no sé si me puedo poner la acreditación aquí en el sombrero, como los periodistas de aquí de la época, y esperar allí a Talbot, por ver si así lo puedo ver de primeras, así, y hacerle algunas preguntas o ver dónde es plana más cerca, porque cuando entre seguramente se apelotonarán los periodistas y cámaras y al menos, pues... Vale. Una cosa os digo, no lo he planteado como que se es llegando, pues, cuando va a empezar la obra. Él posiblemente ya esté dentro. Si queréis llegar antes para esa posibilidad no tengo ningún problema. Luego tú digas, Greg. Sí, ¿no? ¿Cuánto sería a lo mejor la hora antes, dos horas? Si queréis a lo mejor una hora antes, y ya suponemos que sí que os cruzáis con el equipo que está entrando, y podéis a lo mejor ver al autor, estrecharle la mano, y hablar con él unas preguntas antes de empezar me parecería bien. Pues muy vale. Vale, vale, entonces está ahí, digamos, entrando, supongo, él con... Sí. Y este es el primer día que la representan, ¿no? O sea, el distribuidor único. Claro, eso te iba a decir. Es el primer día y el único en el que se representó esta obra por los disturbios, empleemos esa palabra seguramente exagerada, que se producirá en esta noche. Si no tendrán nada que ver con nosotros. Que va, por favor. Pues si queréis estáis ahí esperando. ¿Pensáis cuándo llegáis? Que a lo mejor habéis llegado un poco tarde, porque ya hay movimiento dentro, están... El portero ya ha dejado entrar a gente que, bueno, diríais que son los actores, y esperáis que el autor no haya pasado todavía. Y afortunadamente es así, ¿no? Tenéis la imagen del autor, que sabéis cómo es por las fotografías de la época. Y le veis llegando acompañado de un hombre alto, de pelo gris, ¿no? Y os voy a enseñar cómo son los dos. Creo que les estáis viendo. Sí. El escritor es el de la izquierda. Es Estalón. Exactamente. Y el de la derecha, pues bueno, parece que están hablando amigablemente. Los dos cubiertos con gabardinas, pues sólidas, ¿no? Por el frío que está haciendo. Y en el de la derecha, en este hombre, ¿veis? Como que tiene un andar como molesto, como si fuera arrastrando una lesión y pareciese negarse a llevar algún tipo de bastón que posiblemente necesitase. Mientras que el autor, pues, está hablando con un tono exagerado, con unos aspavientos llamativos, con posiblemente ese histrionismo y esa excentricidad que tan vinculada está a los autores de renombre. Lo han reparado en vosotros y se preparan para entrar en la sala. Pero están, digamos, el corrillo de periodistas y haciendo preguntas. No, no, en este momento no estáis vosotros solos. Yo me acerco. Ah, pues yo quizá me acerque a él. Buenas, señor. Estos hoy, Greg Vini de la Gaceta Cultural Londinense. ¿Le importa que le haga algunas preguntas? No, por favor, joven. Ah, sí, quería preguntarle porque, bueno, se está comentando mucho de su obra que, según dice la gente, no va a dejar indiferente. ¿Por qué cree que va a producir tanta sorpresa al espectador? El hombre que está del pelo gris da un paso atrás para que su amigo pueda acaparar la atención de los escritores, de los periodistas, perdón, dice, pues en efecto, estamos aquí ante una obra de un género que creo haber diseñado yo en exclusiva, que puedan ser las historias de amor macabras. Este género que conjuga las pasiones más sinceras del ser humano con los impulsos más animales. Y este, vamos a ver una exposición de lo emocional y de lo tenebroso, ahondando en unas leyendas de nueva acuñación, pero que es muy posible que se asienten en algo verdadero. Y habla de la capacidad que tenemos de afectar al público. ¿Eso va a ser así, muchachos? Por supuesto. ¿Qué dicen que es la magia si no hechizos pronunciados a través de palabras? ¿Qué mejor palabra que la del arte? ¿Qué mejor palabra que la del teatro? Así que, permítame decir que es posible que lo que veamos hoy en el escenario sea una especie de sublime hechizo, que espero que nos embargue a todos. Está diciendo que se ha inspirado en leyendas. ¿Qué tipo de leyendas o cuál ha sido su inspiración para poder componer esta obra? Tirada de voluntad e interacción. Dificultad 16. Vale. Como esto es la cháchara, que es lo mío. Los va a hechizar a todos. Vale. 22. 22. Pues da unos golpecitos en su abrigo. ¿Vale? Tú notas como que hay la marca, la silueta de una especie de libro, de libreta. Vamos a, estamos tratando aquí, como le digo joven, de unas nuevas leyendas, de unas nuevas inspiraciones, una nueva mitología. Y en lo que me he inspirado es en una obra soberbia de origen francés, de la edición que tengo, es del siglo, de finales del siglo XIX, que se llama El Rey de Amarillo. Y esta obra, me atrevo a decir que oculta verdades que han sido escondidas por quizá la cobardía del ser humano a la hora de afrontar las verdades que nos rodean, para enfrentar la oscuridad que hay detrás de cada esquina y de nuestros propios sentimientos y de nuestra propia alma. Y hazme otra tirada de lo mismo, a ver si le convences de algo. Y esta vez va a ser más complicada. Dificultad 19. Una confidencia que no parece que estar convencido de darte. Justo. Justo. Este libro me llegó de una forma extraña, me llegó de una forma azarosa, si existe tal cosa como el azar en el universo, ¿verdad? Yo estaba tomando un café, estaba buscando inspiración en un bar bohemio para mi siguiente obra y se me acercó una mujer, una mujer norteamericana, por su acento, y me reconoció, me indicó, me habló de obras que yo había publicado ya. Me alabó los fantasmas de Agatamae o la dama de Gris, me dijo que estaba muy admirada de estas obras y me dijo que sabía que yo estaba siempre pendiente de nuevas inspiraciones. Incluso señaló ciertos elementos en los que yo no había confesado a nadie, pero ya estaba trabajando en ellos, ya estaba dando vuelta a esas ideas. Y me extendió este libro y me dijo que pensaba que era muy oportuno para mí. Le propuse pagarle, sin duda, porque veía que era una edición lujosa, pero dijo que no era necesario. Y la verdad ha sido la mayor sorpresa de mi vida este libro y se lo agradezco muchísimo a esa musa que se me acercó y lo he releído muchísimas veces y he tenido la necesidad de compartir con el público, con ustedes, las sensaciones, las emociones que ese libro me transmitió. Déjemele un momento. Entiendo que solo está Greg ahí. ¿Qué, qué, qué, qué? Solo está Greg hablando con él como periodista. Bueno, pues... Como queréis vosotros. Sí, pero yo me he acercado a pedirle un autógrafo. O sea, yo me he acercado a pedirle un autógrafo. Yo estoy mirando a ese hombre que lo acompaña y, de hecho, para qué, porque claro, no le voy a decir tú quién eres, pero para que le identifique voy a hacer como si pensara que es un actor y le puedo hacer una pregunta referenciando. Porque, claro, usted dice también que en esta obra, pues, que ha trabajado mucho con sus actores, que no sé, y lo señala él como si fuera uno de los actores a lo mejor, como por ver si me dice quién es, ¿no? Y que lo ha trabajado mucho con sus actores, que de hecho es una de las claves a la hora de poder llevarlo a escena con ese. Pídele que te enseñe el libro, a ver si lo vemos. Vale, una cosa... Bueno, me vais interrumpiendo cuando, si queréis hacer algo en el interacto. Pues, Samuel, dime, dime, Chenda. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, sí. Cuando Greg está... No estoy hablando de escuchar. Voy a refrescar, ¿vale? Vale, refresca. Refresca y te esperamos. Sí, sí, te lo escucha, ¿eh? No, yo es que lo veo congelado. A ver, refresca. Yo veo bien a todos. No, tiene que ser problema de su conexión. La partida maldita. Sí, de verdad. Ahora bien, ¿no? Vale, pues, mientras Greg estaba hablando, como periodista, yo me he acercado como un aficionado a pedir un autógrafo. Lo que pasa es que, cuando hables, Alberto, te lo digo. Me he acercado como un aficionado para pedirle un autógrafo, pero me he quedado ahí educadamente esperando a que me tocase mi turno de palabra por no interrumpir a Greg. Y he escuchado lo del libro y tal. Y en ese momento he dado un paso para atrás y he llamado a la central. Les he dicho localizar mi posición y mirar si aquí hay algo que desprenda esa energía que estamos buscando. Vale, otra cosa que os digo, Greg está hablando, Ashanti, Chenda y Samuel están detrás, a lo mejor viendo un poquito más la escena. Y me vais a hacer una tirada y ahora responderé a tu pregunta de intelecto y percepción. Dificultad 17. ¿Lo tiro yo o quién lo tira? Todos, todos. Los tres menos Greg, que está hablando. Vale. 21. Yo la paso también. Interlecto y percepción. ¿Por qué no la disparamos ya al pecho y ya? Que no, tranquilo. Y ya no vamos a la siguiente Nueva York. Y ya vamos a la siguiente Nueva York. Yo fallo. Has dicho 17, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Samuel y Ashanti sí que se han dado cuenta de que cuando Talbot estaba hablando sobre el libro, sobre su influencia, sobre este momento además en que se lo dieron, el hombre que le ha acompañado se ha puesto como un poco tenso, se ha acercado un poco y se ha puesto como vigilante, como pendiente. Como que está hablando de un momento de gran relevancia. Incluso vosotros, la impresión que os da es que, bueno, pues a lo mejor parte de lo que está diciendo Talbot Estus es un poco o tiene gran parte de excentricidad del autor. Posiblemente se crea en sus propias palabras, ¿no? Pero a lo mejor un poco como cuando hablaba Dalí que era muy exagerado con todo lo que decía haciendo prácticamente un espectáculo. Y haciendo pues eso, componiendo también una mitología a su alrededor. Pero este hombre parece que se lo ha tomado muy en serio. Por partes, ¿a Chenda van a tardar un poquito en responderle? ¿O vamos a demorar la respuesta? Porque van a analizarlo. Greg, le habías preguntado algo y no me acuerdo lo que era. Sí, era referenciando el tema de que esta obra, pues que él había trabajado mucho con los actores y señalando o haciendo un gesto o mirando al otro para que me diga, pues no, él no es actor, es quien sea. Sí, no, pues el hombre este se recompone de este momento de tensión que ha tenido y humildemente se echa la mano al pecho y dice, hombre, actor es mucho decir, sí que aparezco en la obra. Me llamo Michael Gilliam, soy amigo y compañero de piso del señor Estus y ha tenido a bien el concederme el papel de extranjero, nada menos. Y Estus le pone una mano en el hombro, es más alto que él, dice, muy humilde. Mi amigo, él habría podido estar en cualquiera de los teatros que he representado o que sabiamente han rechazado mis obras. Aquí, en Estados Unidos, él es un gran actor y sabrá transmitir, sin duda, todas las expresiones, todas las emociones que he reservado en esta obra para el extranjero. Yo por el comunicado le intento decir a Greg que a ver si puede convencerlo para que le enseñe ese libro que recibió, a ver si detectamos algunos glifos o algo. Lo que parece ser que por lo que intuimos de la conversación parece que él lo ha abrazado yo también, que se lo endiñó la loca a esto. Chenda, a ti te dicen mientras tanto, ahora lo que Greg responderá si quiere hacer lo que le dice a Santi, o si la propia Santi quiere decir ya. No, no me responde que es muy cantoso. Chenda, a ti te dicen que sí que están detectando algo así en las proximidades, pero no... Con poca concreción y van a intentar, a lo largo del tiempo que estéis aquí, ubicarlo más. Pero sí que no muy lejos de donde estáis vosotros, hay estas señales crispadas temporales. Vale, les digo, a todo el equipo. No sé si es el libro o otra cosa, pero en una de esas dos personas está lo que buscamos. Yo traigo la dinamita, vosotros me decís. Tranquilo. Quizás, yo me aparto un poco y les hablo por el comunicador, básicamente para que no me escuchen ninguno de los individuos. Y les digo a todo el grupo que a lo mejor es que una idea es que yo me infiltre ahora en el teatro, me vaya a la parte de atrás y luego pueda acceder a un camerino o así para rebuscar entre sus cosas. Que a lo mejor ahora la llevas de encima, pero que van a estar durante la obra y luego desde dentro del teatro, si estamos en los asientos, va a ser mucho más difícil ir sin que nos vean. Hombre, va a haber revuelo, Samuel. Acuérdate que va a haber revuelo, así que ahí podemos aprovechar. Pero como tú veas, podemos hacer varios planes por si falla el plan A, hacer el plan D. Plan B, boom. El plan B es el boom, pero el plan D es el... Me mola el B, me mola el B. No, como Spiesca, mejor de vosotros. Si vas a entrar te doy tres o cuatro de estas dinámicas pegajosas para que las pongas por ahí en algún sitio. Para hacer las detalles cuando quieras. Si no querían disturbios, pues van a tener disturbios. Coño, ya que salimos en las noticias, salimos por todo lo alto. Que no sé que si va a haber alguna especie de hechizo o algo sin nada. Mejor dicho, por todo lo alto. Ah, salimos. ¿Cuenta, Samuel? Si fuese a haber alguna clase de hechizo, por lo que han dicho, no sé cómo se llama el autor. El Tebut. Sí, justo eso. Sí, justo eso. Tampoco lo sé pronunciar. Y entonces, a lo mejor es bueno poner, no diez de esas bombas, pero si una carga en la parte de abajo del escenario, pues acaso vemos que esto se empieza a ir de madre, poder retornarla. Y por lo menos que no afecta al público, si pasa algo así. Vamos a quitar el futuro ya de esa mierda actual. Me parece correcto. Algo controlado, Santi. Algo controlado. Si me das una carga, yo me meto. Dime tú a mí cuando no has sido controlado algo. Pues vosotros diréis. Esta gente, si no le queréis decir nada, se van a ir para adentro. El portero ya les está abriendo la puerta y les está invitando a entrar. Pero estáis a tiempo de hacerlo. No, yo les pido un autógrafo, ya que estoy allí, les pido. Perdonad, un autógrafo, soy fan suyo. Se lo digo al creador de la obra. Y le doy un papel para que me firme. Sí, se nos ha ido ahí un ruso. Ahora lo ha invocado. Sí, sí, por favor, por favor. Toma nota y empieza con una caligrafía que parece sugerir una personalidad muy intensa. Te dedica, si quieres, te dedica a lo mejor la propia hoja esta de entrada. Sí, me parece bien. Si quieres te lo dedica, que esto a lo mejor incluso va a tener gran valor. Porque no se va a volver a representar y va a tener cierta mítica. Es lo que va a pasar aquí esta noche. Te lo dedica. ¿Su nombre es, caballero? William. William. Muy bien. Pues para William, de su amigo, el señor Talbot Estus, que disfrute de esta velada y sepa siempre sacar lo mejor del arte. Y te lo da y les espero verlo y que disfruten de esta obra. Una pregunta, señor. Se gira Talbot Estus con un gesto muy exagerado y con ganas siempre de hablar de sí mismo y Michael Gillen parece que está un poco incómodo. No sé si después de que acabe la obra usted va a dar algún tipo de rueda de prensa o algo así. Una cena, amigos míos, y están invitados a tomar un tentempié con nosotros y con los actores y con todo el público que desea. Yo tengo muchas esperanzas en lo que va a pasar aquí esta noche y me encantará que luego cenen ustedes con nosotros. Es todo un honor poder cenar con usted y comentar la obra que vamos a vivir. Por favor, sí, 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 me encantará verles ahí. Cuente con ello. Pues muy contento con que ya se le reconozca antes de empezar incluso la obra. Pues si no decís nada se va a meter para adentro. Se despide amablemente de Greg, que es con el que estaba hablando. Si no tienes nada que decir, Greg. Bueno, voy a intentar ver si acaso le importa que vea el libro, cómo está escrito y eso. Es para detallar lo que es la caligrafía. Me gusta añadir algunos detalles. Bueno, caligrafía tiene mis anotaciones y... Pero no hay ningún problema. Bueno, me meta la mano. En ese momento sale de la puerta una chica, bueno, una chica, una mujer rubia que tendrá unos treinta y pocos años, ¿vale? Que os muestro cómo es también. Uy, esta no es. ¿Dónde tengo la rubia? Y parece que le apremia. Señor Estus, Michael. Deberíamos ir entrando. La estáis viendo, ¿no? Sí. Pues esta es una mujer joven, pues bastante atractiva. Y eso que está premiándoles. Dice, lo siento caballeros, me reclaman mis actores. Si no les importa, les veré más adelante. Rayo. Muchas gracias. Qué oportuno. Puede entretenerla, a ver si cuela. A ver si le va la ras. Hombre, os pilla además un poquito lejos porque ella está saliendo de la puerta, le ha dicho eso, se ha metido para adentro. Y Guilem y Estus se han metido también en Estala. Vamos a ver la obra de Estala de la jungla de criptas. A ver cómo es. Los asientos que he cogido son de primera calidad, o sea, primera clase. Con una buena visibilidad, en un palco para que no nos moleste nadie, que podamos comentar, ¿vale? Lo que he intentado comprar. Te digo, el palco no tiene la escala. La escala es un teatro pequeño que tiene únicamente la planta de abajo. Sí que puedes, perdón, puedes acceder a entradas de segunda fila, porque en la primera fila parece que están todas compradas o reservadas. De hecho, podéis tener acceso a lo que sería el mapa con la planta del teatro. Yo os lo voy a mostrar. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Lo único que es diferente con respecto al... Vale, pues si queréis, al ver el plano, pues comentamos dónde comprar y compramos entradas que... Compramos dos y dos entradas y nos ponemos en diferentes lugares. Vale, pues eso es lo que hacemos. Vale, tenemos cuatro entradas. Nos hemos dividido un poco. Habéis puesto unas centrales. A lo mejor no sé si un... ¿Cómo os ponéis exactamente? ¿Qué entradas compráis exactamente? Bueno, la taquillera se muestra intrigada porque estáis poniendo separado para ver que vais juntos. Ha señalado alguien al lado izquierdo de las... Sí. Aquí podría ser uno y aquí otro. Yo, a ver, como queráis. Cuatro. Yo creo que lo mismo cerca de alguna de las puertas, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir. Yo pondría mejor visibilidad, pero ya no de la obra. O sí, yo creo que pondría dos asientos, no sé si en un lateral o en el centro, que puedan ver bien lo que es la obra y otros dos un poco más atrás, que puedan ver bien a la obra y a todo el público. Está silenciado, Santi. Dos en la esquinilla esta. Perfecto. Que esté al lado de la puerta y lo ves todo. Y otros dos pueden ser aquí, al lado de la escala. Sí, sí, me parece bien. Por lo menos a mí me parece bien. Vale. Pues si queréis, tenemos eso, tenemos esa disposición. Por lo que os está indicando la taquillera de puestos, de butacas disponibles, no os he tenido que llenar ni la mitad del aforo. Así que tenéis bastante posibilidad de poneros donde queráis, ¿no? Incluso, pues eso, desplazaros sin demasiado problema si estáis en filas menos ocupadas. Perfecto. Antes de sentarnos, yo quiero darme una vueltecilla por ahí, no sé, viendo por los pasillos, todas las laterales. Bueno, de momento os indico, esto es una hora antes, digamos que media hora antes se van a abrir las puertas, por si queréis hacer algo entre medias. Vale, no, yo me espero antes. Yo voy a darle una vuelta por, entiendo que antes había como una especie de zona de bar, ¿no? En la cual la gente podrá tomarse una copa antes de la... Sí, pero eso lo digo para cuando esté la puerta abierta. De momento está cerrado. Ah, vale, vale. Si queréis hacer algo en la media hora que tenéis, o simplemente os ponéis en la puerta y esperáis y ya está. Yo voy a darme un paseo entonces a ver por la parte de la teatro, si tienes salida por la teatro, si estás rollo a un callejón o algo así. Sí, exactamente, yo creo que lo podéis ver. Tenemos ahí dos salidas y bueno, no están... De hecho, os voy a señalar una. Esta está entreabierta y esta está cerrada. Vale. En principio no hay nadie por ahí, ¿no? No, no hay... A lo mejor ves de repente a un tramoyista que sale y se fuma un cigarro. Bueno, en ese caso fumarían dentro, ¿no? Pero bueno, sale algún asunto o a despejarse un poco y ves... No hay mucho cuidado en ese sentido y si quisieras colarte no tendrías problema. Vale. Yo se lo digo a todos, si ellos están por ahí. Digo que incluso podríamos entrar por estas puertas de servicio directamente a la zona, pues eso de los camellinos o de la parte de atrás de la escena, si hiciese falta. Vale, ya. Por lo tanto, vamos a empezar a crear los problemas. Yo lo esperemos, que no la liemos como en el despacho de Rowena, pero bien. Eso solo pasó una vez. Yo iba a esperar en la cola. Creo que eso que tú dices, Zavala, ¿está bien? Tenerlo ahí guardado por si no se hace falta. Yo espero la cola ahí, bueno. Escucho si hay alguna conversación de... De hecho, le digo a Santi, ¿podría ser posible a lo mejor colarnos y dejar algún micro de los tuyos? Ahí de atrás. Pues podemos. Zavala puede decir que... Sí, si queréis. Si a Santi me da algún dispositivo, puedo meterme sin problema por la puerta de atrás y colocarlo en los camellinos, en la parte de... Nunca me acuerdo cómo se llama la parte de atrás, donde están las... Entre bambalinas. Entre bambalinas. No sé si arriesgando. Si me pillan, siempre puedo decir que estaba intentando pedirle un autógrafo de la chica rubia, o que estaba... De hecho, dame un ramo de flores. Y me voy a la calle, y tiene que haber algún sitio donde pueda comprar un ramo, en la calle, ¿no? En el mes. ¿Puedes ponerle el micro al ramo? También, también. También. Tenía esa buena idea. Si me pillan, diré que le iba a pedir una cita, o por lo menos poder... Con llamar, supongo que a la puerta de atrás, decirle que esté Ramos para el actor o actriz principal. Y que se lo va a llevar, y ya está. Pues me parece bien. Me voy a comprar un ramo, a ver algo por ahí, ¿no? Sí, encontráis una floristera por ahí, que te suelta alguna picardía, y te dice, bueno, algún ramo para su amada. ¿Tiene algo de lo que pedirle perdón, caballero? Vamos a ver, antes de pedir perdón, vamos a ver por lo menos si me hace caso. Y le doy media libra ya. Pues para hacerle caso, media libra, una libra y media, y se llevará este ramo, que sin duda le hará caso para toda la vida. Le ofrezco un amor de toda la vida, no se va a ahorrar una libra por esto, caballero. Le doy la otra libra ya. Sabe usted elegir. El siguiente ramo que le venda, será el ramo de boda de la novia. Eso es pello. Muchas gracias. Te le pedís perdón y no te le pedís permiso. Pues como el ramo, y voy a donde a Santi o tal, y que disimuladamente me pase un micrófono o tal, o que lo ponga ella misma que el ramo, y voy por la parte de atrás, en plan, me va a fijarlo bien, me pongo bien guapo, me coloco bien el cuello de la camisa, ¿no? Pongo así con calla de bondachón, y no saber cómo hablar con las mujeres, y empiezo a pasearme, si no hay nadie, empiezo a pasearme por los cabellitos intentando... Ah, ¿te metes directamente por detrás? Voy por detrás, sí, y en el caso de que me dijesen algo, diría que es para la parte principal. Vale, pues mira, te cruzas ahí con un hombre, treinta y pocos años, deporte atractivo, que parece... Ya va vestido con ropas, diríais que de época, ¿no? Y está como recitando, que piensas que está practicando su papel, y te ve y muy serio te dice, ¿qué hace usted aquí? Pues todo es para los actores. No me malinterprete, mi señor, vengo en busca del amor, un ángel, cabello rubio. La rubia no era la actriz, esa sería la secretaria. No, bueno, mira la actriz. Tú vas a buscar la actriz principal para ponerla en el camerino, supongo. ¿A quién busca? ¿Una rubia? Me quedo así mirando al cielo como si estuviese totalmente un nubilado. Y le digo al nombre del actriz principal que he leído del folleto. Ah, ¿es para ella? Si quiere yo se lo daré. Sí, muchas gracias, señor. Tome, aquí tiene. Muy bien. Dígale que estaré en la segunda fila. De acuerdo, muy bien. A mi mujer le encantará saberlo. Adiós. Le pido disculpas, pero perdón, señor. No sabía que estaba casado. Por favor, no se preocupe, pero tenemos que ir practicando. Por favor. Sí, 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 perdón, disculpe. Perdón que esté inoportunado de esta manera. Y me voy yendo así dando pasos hacia atrás. Y no es mi propósito causarle malestar tal y le acabo. No se preocupe, caballero. Bueno, decir a ti que tú igual... Activa el micro ya que quiero escuchar el salseo de esta gente a ver qué opina. Puedes escuchar eso y lo siguiente que oyes es un sonido, un plom, consistente con el sonido de cuando tiran un ramo de flores a la papelera. ¿Y qué más escucho? Vamos a decir que se oyen sonidos un poco perdidos, un poco apagados, con un poco de eco. Y bueno, pues quizá podrías depurarlo un poco, pero te va a costar detectar qué es lo que están diciendo. Yo estoy atento al micro por si alguna vez se escucha algo extraño, algún grito, yo qué sé, alguna movida. Si quieres, a Santi, hazme una tirada de voluntad y percepción. La dificultad va a ser 18. Está muy mal ir a por mujeres casadas, Samuel. No puedes hacer esas cosas. Hazme la tirada, Santi. Nada, 14. Pues nada, oye, es un... Algo muy... Oigo como el amor se ha destrozado. Muy apagado. Y bueno, pues habéis perdido una libra y media, pero ¿qué le vamos a hacer? Gracias por el amor. ¿Algo más? Digamos que nos quedan 10 minutos antes de que abran. Ahora me voy a ir al bar esperando a coger información. A emborrar, a charme. ¿Ahora te has enamorado de verdad? No. No puede ser, nunca me sale bien. Vale, pues abren las puertas. Ya se ha formado un poco de cola detrás de vosotros. Veis que la gente que se está formando, ¿no? La cola que se está formando es de gente de todo tipo de las clases sociales, aunque todos vistiendo de la mejor forma posible. Al entrar, pues, os dan otro programa, como el que habéis reproducido en el presente. El interior del teatro está tristemente iluminado. Hay algunas lámparas de gas repartidas simétricamente a lo largo de unas paredes pintadas de rojo y un puñado de candilejas junto al borde del escenario, cuando podéis entrar. El teatro es pequeño y, como os digo, ni siquiera está medio lleno. Apenas habrá unas 100 personas en el recinto. En el recinto, la gente se empieza a distribuir. Si queréis, sí que en la parte exterior, espera, quito la foto del galán. Aquí está una cafetería, un café con todo tipo de licores. Y, como queráis, tenéis un poquito de tiempo para ir disponiéndoos en las butacas. O, bueno, si queréis tomar una copa rápida, estáis todavía con disposición de hacerlo. Yo me voy directamente a mi asiento, aunque sea el primero, aunque no haya nadie, y observo cómo montar la obra de teatro, observo a la gente que pasa. Estoy observando, a ver si veo algo raro o algo que me llame la atención. Nada, tú lo que ves, ves a esta gente disponiéndose, ves, están muchos hablando entre ellos. Algunos parece que están diciendo que de este autor se esperan lo mejor, que su obra es extravagante, pero sin duda impactante. Otros, pues parecen, pues, hombres o mujeres que han venido quizá forzados por sus parejas, por la fama que tenía este autor o por lo que han leído de él. El telón está echado. Ves quizá debajo de lo poquito que se ve del telón una línea de luz con el movimiento inequívoco de atrás, de gente que esté montando los últimos detalles del escenario o actores saliendo un poco a notar el tacto del escenario bajo sus pies. Y eso tienes. Ok, ahí estoy esperando a que empiece la obra. Yo, como dije, pues me voy a dar una vuelta para ver las entradas que tiene el anfiteatro y detectar esas puertas y esas entradas e intentar colocar una carga en cada una de ellas. ¿Te pones a poner bombas por los sitios? Pero en plan, pasas por allí algo como son de pega. Sí, evidentemente, alguien del siglo XX, de principios del siglo XX, no va a entender eso, como que estás poniendo los sitios. Pues si quieres tienes el mapa delante de ti, me puedes indicar dónde las pones. Lo que sean puertas, voy pasando, yo estoy como, como no hay nadie, eso supone nada más que me gacheña por ahí. Lo puedes ver, te señalo las puertas de acceso al teatro aquí, al propio palco, aquí, aquí, y ya está. Sí, ya está. Luego hay que ir a puertas laterales y tal, que como se llama la agencia. Bueno, las laterales quizás son muy exageradas para ir ya por ahí paseando una persona. Ahora hay mucho movimiento, no habría problemas si te quieres acercar. Otra cosa es que alguien que a lo mejor esté atento o sepa que vais a estar aquí, porque recordad que en los anteriores saltos estaban advertidos de vuestra presencia, eso lo recordamos. Liliana lo sabía, lo sabía el vampiro y Abigail también sabía que vais a llegar, así que no menospreciemos esa posibilidad. Yo de hecho me he sentado y estoy viendo a Santi, colocando, digo, a Santi, ¿estás haciendo lo que creo que estás haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? Algo explosivo y que va a provocar mucho ruido. No hay prueba. Estoy del asiento mirando a Santi y haciendo así. Vale. Después tenemos a Samuel bebiéndose un copazo, hablando con el camarero sobre el amor no recompensado. Tenemos a Chenda que se ha puesto en su asiento y que ya está mirando y escuchando un poco lo que se oye por ahí. Tenemos a Santi colocando explosivos por todos los accesos para que no quede a nadie vivo aquí. Y Greg estaba amonestándola. No sé si quieres hacer algo más. No, vaya, yo estaba con el pinganillo, vaya, diciendo. Ah, vale, vale. Pues si quieres hacer algo, estamos a tiempo. Samuel, si quieres hacer otra cosa. No, en principio no. No voy a viajar. Apuras la copa, ¿no? Sí. Y me he dicho cómo nos sentamos. Yo me puedo sentar en el fondo, si acaso, nuevamente. ¿Cómo nos distribuimos? A ver, como digo, hay muchos, aparte de las butacas que compraséis, hay muchos sitios libres. Así que si os ponéis en otro lado, no pasa nada. Yo me he sentado cerca del escenario, ¿vale? En el centro. Sí, yo he entendido que te ponía cerquita. Yo lejos, por si acaso. Yo en el fondo, me pongo con Asante, así la vigilo también. Y así veo también por el lado, por si a lo mejor vemos a alguien entrar extraño a la sala. ¿Es el que me pide que me dé a este botón de plata? No, no. Por favor. Y yo me pongo hacia un lado, pero en primera fila, para poder ver si puedo ver. Me voy a poner en una esquina para intentar ver el fondo del escenario, lo que no ve la gente, ¿no? ¿Estáis cambiándose y eso? Pues te tomas esa posición pensando en cuántos siglos han rechazado tu amor, Samuel. De verdad, es una pena. Pues en todos los que he estado, de momento. No está funcionando muy bien, ¿eh? No, no. Pueden cambiar mis técnicas. Exactamente. En la de la orilla de la pres también había para meterle cacho. Pues estamos ahí y cuando queréis pasamos, si no queréis hacer nada más, voy adelantando yo la escena hasta que empiece la obra de teatro. ¿Vale? Pues vamos adelantando. Tomáis ya esa posición. Os voy a mostrar. Un momentito. Pues la gente comienza a mascullar cuando se va acercando la hora de que empiece la obra. Se forma ya el silencio, solo se oye alguna tos inoportuna y veis que se descorre el telón. ¿Vale? La gente toma un silencio, uy, he pasado esto demasiado pronto, reverencial. Y lo que se muestra cuando se abre la escena es la terraza de un palacio. La reina Casilda descansa sobre un diván, antaño opulento, pero ahora descolorido y deshilachado. Tras ella, el decorado muestra dos soles gemelos. Entran los dos hijos y la hija de la reina. Los cuatro discuten temas relacionados con la sucesión, pero no se menciona a nadie en particular. Y ninguno llama a los demás por su nombre. Aunque los hijos discuten y se quejan a su madre, Casilda no les presta la atención que ellos querrían. Finalmente les ordena marcharse con un gesto agotado. Parece ser un tema que ya habían discutido muchas veces en el pasado. La impresión que os da es que los actores son, digamos, que la que mejor actriz os parece es la reina, que es la mujer rubia de la que se enamoró Samuel. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaba ella? Lo tenéis en la hoja esta que os he dado, que os lo voy a poner ahora para que lo veáis y por si queréis ver algún otro actor. ¿Vale? Lo tenéis ahí a ojo. Ella es Hanna Kate. Hanna Kate y su marido George K. ¿Qué es el que le entregó el ramo Samuel? El marido... A ver, ¿cómo se llama? George, George Kate, el hijo menor. Sí, 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 sí. Pues ahí le... A ver si no me equivoco con el nombre del marido. No quiero liarla exactamente. George Kate. Ese, ese. Ese es el marido al que también habéis reconocido. Bueno, pues esa es la primera escena del acto primero. La escena continúa con el palacio, el salón recibidor de Casilda. La reina está de pie junto a una larga mesa. Le embozalta un pergamino con un informe. Averiguamos que su ciudad se llama Istil y que su reino es Astur. Oímos hablar de una guerra contra el reino de Alar, un conflicto en el que no se adivina el final. Entra un niño con los dedos cubiertos de piedras preciosas. No está claro si es otro hijo más de la reina, aunque se dirige a ella con familiaridad e incluso con impertinencia. Hablan de Carcosa, una ciudad errante hecha de sueños que cuenta con varias peculiaridades, que aparece durante la noche y está sobre o más allá del lago de Alí, frente al palacio. Por la noche las torres de la ciudad se ocultan tras las lunas y nadie es capaz de recordar el nombre de la ciudad mientras las contempla. Hay una quinta peculiaridad de la que nadie habla. Casilla entona una triste canción sobre el destino de Carcosa. Entra Naotalva, el sacerdote. Observa al niño con desconfianza, pero parece que la reina no tiene poder para echar al pequeño. Naotalva describe el alboroto que hay en la ciudad. Ha llegado un extranjero, un hecho nautito. Me vais a hacer una tirada de cordura y otra de voluntad y percepción. Interesa, ¿no? ¿Qué dificultad se le interesa? Dificultad 10. Bueno, no es mucho. No, son... Vale, fallo, ya estamos. Y luego la otra que has dicho, intelecto y... Voluntad y percepción. Ah, voluntad y percepción. Lo la paso. Se te pierde algo de salud mental. Si falláis, perdéis uno. Uno, vale, pues me lo quito. ¿Cuánto era la dificultad, perdona? Diez. Vale, yo se la supero. ¿Y la de voluntad y percepción? La de voluntad y percepción es otra, perdón, es 15. Yo también la fallo, eso. Yo la paso. La primera es la segunda. Vale. Bueno, yo creo que corte es... Yo tengo... Yo chungo. ¿Qué ha pasado? Pifia. Pifia en la de voluntad y percepción o... Sí, sí, en la de voluntad y percepción. Vale, bueno, no ha sido al menos en la otra. Os describo un poco el cómo os sentís. Chenda se siente sobrecogido completamente, ¿no? Realmente esas emociones que Talbot auguraba en su obra son sinceras o se están llegando. El autor os está consiguiendo afectar con todo lo que está proponiendo. Y veis que la sensación se está manteniendo. Que todo el mundo se siente sobrecogido. Incluso hay hombres que están llorando ahogadamente. Otros que se mueven muy incómodos, con a lo mejor expresiones que de alguna manera les están llegando de cierta manera. El tercer acto os resulta incluso más inquietante, sobre todo Greg. Greg está como muy aturdido. No sabe en este momento exactamente qué es lo que está ocurriendo. De hecho es una sensación común porque hay un momento en el que entra el extranjero. Que os voy a mostrar cómo sería la escena. Veis la escena en la que estáis presenciando. Veis a ese extranjero con esas ropas extrañas. Con esa máscara facial que le hace inexpresivo. Pero de que de cierta manera lo que os transmite es aún más inquietante, es aún más escabroso, es casi alienígena. Y en el momento del tercer acto es muy extraño. Porque hay momentos en que os da la impresión de que la reina está hablando con el extranjero. Pero hay un instante después en que parece que la reina simplemente está hablando con sus hijos. Ignora la presencia del extranjero. O que incluso la reina está sola en un decorado completamente negro. Hablando al público de las penurias del reino que está encargada de dirigir. Todo es tan intenso. La actuación está también llevada. La representación es tan fidedigna. Que prácticamente os da la impresión de que los límites entre la realidad que tenéis. Y lo que está transmitiendo esa obra. Se están diluyendo. Prácticamente sentís que estáis indiscretamente mirando una escena real. Y prácticamente los burdos traspantojos que hay decorando el escenario parecen realistas. Parece más real incluso lo que estáis viendo sobre ese escenario que la misma realidad. Y como os digo, Chenda es el que está más afectado. No sé si quieres describir a lo mejor las emociones que te puede estar transmitiendo esto. Por un momento has olvidado completamente la misión que tenías. Y simplemente estás pensando en esta obra que de alguna forma muy íntima te está llegando. Sí, de hecho, se me olvida un poco la misión y tengo muchísimas ganas de que llegue esa escena para poder comentar con los actores y con el director y el escritor de la obra el buen trabajo que hacen. Porque esta obra que llega al alma, que me está llegando al alma y bueno, es algo que estoy disfrutando. Una cosa, si me inmiscuyo en tu descripción, tú cuando estás viendo esto, no piensas en eso realmente porque no eres capaz de concebir que lo que estás viendo es una obra de teatro. Tú lo que estás viendo prácticamente, como te digo, es como la realidad. Estás tan implicado que aunque racionalmente sepas eso, lo único que tú no estás viendo ahí a Walter Page o a Hannah Cage o a su marido. Tú lo que estás viendo es una escena verídica, real y bueno, Greg lo que tiene que hacer directamente es apartar la mirada. Los otros sí que os dais cuenta de la situación. Me duele la cabeza y de hecho, digo, yo no entiendo nada de lo que va esto. Me está durmiendo la cabeza. ¿Tú le pillas algún sentido a esto? Yo estas cosas precolombinas no tengo ni idea de qué me quiere decir. Pero lo que sí que es verdad, no sé si desde la central nos pueden decir si han detectado una señal más fuerte desde el escenario o algo así, por si fuera la máscara del objeto que buscamos. Vale, pues vais a hacer esa llamada y de momento van a estar analizándolo, ¿no? Greg, tú estás tan afectado. No sé si incluso podría decir de irme a la café o fuera, es decir, no salirme fuera del recinto, pero como que me duele la cabeza, me está turullando o algo así, lo que es al descanso o algo así que me quita de en medio. Sí, sí, yo lo que voy a suponer, si te parece, es eso, tienes que ir al baño, tienes que ir a la cafetería, tienes que salir al exterior, te cuesta confesarte, pues te están temblando las piernas, sales molestando necesariamente a la gente que hay ahí. Lo que estáis viendo entre la gente es que, pues eso, mucha incomodidad, hay una mezcla de reacciones, un par de espectadores parecen haber sufrido un leve ataque de histeria, mientras que otros lloran de manera ahogada. Hay uno o dos caballeros que lanzan opiniones y dientes sobre la obra, ¿no? Ocultando casi la propia vulnerabilidad que están sintiendo en este momento y hablan en voz alta como invitando al resto a darles su apoyo, ¿no? Y, sin embargo, la mayor parte de la audiencia parece que está completamente hechizada. Volvemos a utilizar ese término que temíais que a lo mejor fuera incluso literal. Algunos se van a casa, pero no muchos. Y tenemos esa situación cuando se cierra el telón, cuando acaba el acto primero no hay aplausos, simplemente hay ese murmullo, parece que las luces están muy apagadas, se oyen algún llanto. Y así nos vamos a enfrentar al segundo acto. No están notando esa señal concreta, pero hay algo confuso que les llega de este lugar y no saben lo que es en el presente. Vale, el director os está pidiendo vuestra opinión y dice, pero ¿estás bien? ¿Se te nota la voz afectada? ¿Qué está ocurriendo? Porque están confundidos en la sala de sensores. Pues le explicamos lo que estamos viendo, ¿no? Le explicamos esas sensaciones que nos están transmitiendo, que parece que hay como un actor ahí que tiene una máscara y que parece ser que transmite esas sensaciones hacia los demás. Y que parece que están todos como atentos ahí, nubilados por esa obra y metiéndose y a la vez teniendo esas sensaciones, esos ataques de histeria, cada uno sintiendo esas cosas diferentes. Claro, por eso queríamos ver qué es lo que está pasando, pero no lo veremos desde el pasado. Eso es lo que llega. Quiero que me diga Greg cómo afronta esta salida en el entreacto, qué quieres hacer, cómo quieres abordarlo, cómo quieres enfrentarte a esta situación abrumadora. Yo me he ido directamente a la cafetería, de hecho le he pedido un Bosca y me voy a quedar ahí. Me entraré luego después, pero a calmarme un poco. Yo esa obra me está aturullando mucho y no... y me estaba sintiendo hasta mal de verla. Vale. Con mucha impotencia. A esa gente, Samuel, os voy a pedir que hagáis otra tirada de voluntad y percepción. La dificultad es 18. Vale. 15. ¿Falláis los dos? Yo ya sí. ¿Has dicho que sí, no, Samuel? Sí, 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 yo sí. ¿Y a Santi? Yo no la paso. Vale, falláis. Pues os encontráis ahí y hay un momento en que quizá os busquéis con la mirada para ver si el resto le está llegando tan profundamente lo que estáis viendo como al resto. Y alrededor de esta oscuridad que hay a lo largo del telón, cuando se vuelve a abrir a lo largo del escenario, de alguna forma prácticamente la sensación que tenéis es que lo que estáis viendo ahí, esa realidad, vuelvo a utilizar esa palabra, parece que se está filtrando hacia donde estáis vosotros. Esa oscuridad parece que de alguna forma fusiona el escenario con el mundo del espectador. No os cabe duda de que de alguna forma estáis en ese mundo. Chenda está con la sensación ineludible que no puede enfrentarse a ella, de que la realidad es mucho más profunda de lo que conseguíamos, de que todo lo que has estudiado, todo lo que has aprendido, todo lo que te has enfrentado, no es tan real ni muestra tan claramente lo que es el universo como esta ola de teatro. Bueno, que en unos media hora, en tres cuartos de hora, ha sabido resumir quizá todos los horrores del universo y todas las miserias del ser humano. Se abre el telón, la gente pide silencio, algunos intentan ahogar esos llantos, no son capaces ni siquiera de levantarse e irse. Talle, una habitación en el palacio decorada con austeridad, parece que está ocupada por el extranjero. Los demás personajes van apareciendo uno por uno para hablar con él. Talle usa halagos y amenazas para intentar obtener su respaldo en su candidatura al trono. Ouz intenta negociar para que le apoyen sus demandas. Camilla no quiere nada, dice que quiere escuchar y aprender de él, pero inmediatamente se pone a hablar de los problemas de Itil. Casilda empieza a tratarle como un enemigo, pero a continuación sugiere una alianza o incluso un matrimonio de conveniencia entre ellos, aún sin saber a quién representa. Por último, el niño entra y permanece de pie y callado. En este momento, todo lo que habéis estado viendo son las reacciones de esta familia real, de este mundo que vosotros sabéis que de alguna forma existe, hacia este extranjero, con esa inexpresión, pero que en cualquier caso su lenguaje corporal realmente está comunicando un montón. Si recordáis, el autor alababa a su amigo con su capacidad expresiva y es una persona que sin mostrar su rostro, con únicamente su movimiento o incluso su quietud, es capaz de transmitir sensaciones que os aturullan. La obra termina con un baile de máscaras en la terraza del palacio. Los invitados visten con elegancia y se cubren el rostro con elaboradas máscaras, moviéndose al compás de la música que toca una pequeña orquesta de cámara. Se tarda unos instantes en localizar al extranjero. Viste su máscara, color de hueso, y se mueve de una forma rígida, sin alegría, calculada. Después de un rato, los asistentes a la fiesta empiezan a quitarse las máscaras. Están eufóricos y sus actos son extravagantes, descontrolados. El extranjero conserva la suya, o no, en realidad no lleva máscara. Agarra a la reina del brazo y ésta se desmaya. Aparece otra figura vestida con una túnica arapienta. Es el rey de amarillo. Es enorme y sostiene una espada y una antorcha que emite humo, pero no hay luz. Habla con la reina y con Naotal, el sacerdote. A través de las conversaciones de los cortesanos queda claro que todos los que han visto el signo deben vestir la máscara. Y Til se ha transformado en carcosa y ya no son totalmente humanos. El rey desaparece. El niño sale corriendo de entre el grupo de invitados, atenazado por el miedo. Se acerca al extranjero que yace en el suelo. Lo coge de la mano y sigue la estela del rey. Se cierra el telón. No hay ningún aplauso. Hay únicamente este silencio. Y vamos a hacer otra tirada para poner a prueba nuestra cordura. De nuevo dificultad 10. ¿La tiró yo o como seguía afuera? Bueno, sí. Tú estás fuera. Tú estás con tu boca. Tú no hace falta que la tires. Yo la paso. Yo también. La pasamos todos, ¿no? Vale. Pues de alguna forma sois capaces de controlarlo, pero inevitablemente estáis afectados intentando no solo comprender lo que habéis visto, sino integrarlo en vuestra propia personalidad, en vuestros propios conocimientos. Porque realmente esto significa algo muy profundo y quizás solo podáis entenderlo a nivel subconsciente. No todo el mundo lo ha llevado igual, ¿no? Porque es ahora cuando veis estos incidentes que la historia recuerda, ¿no? El telón ha caído y de repente ha estallado el escándalo. De alguna forma el hechizo se ha disipado o quizás en este momento cuando ha empezado y cuando está afectando a la gente realmente, ¿no? Siete hombres y dos mujeres sufren una locura temporal. Tres de ellos entran en un estado catatónico, no muy lejos de donde vosotros estáis. Y los otros son poseídos por una furia incontrolable, ¿no? De hecho, vamos a ver, uno de ellos va a estar cerca de uno de vosotros. Os, pues, uno, dos, chenda, tres, cuatro, a Santi, cinco, seis, Samuel. Me va a tocar, fíjate. Pues le toca a Samuel, ¿vale? Pues eso, una de las... Un inciso, yo quiero contactar con Greg por el de esa y preguntarle cómo sigue, si se puede. Sí, sí, vamos, si querés. Lo que no sé, ¿en qué momento? Porque tú tampoco sabes cuándo acaba la obra. Supongo que ahora cuando ha terminado. Si queréis en este... Cuando termina la escena. Ah, bueno, claro, tú lo has dicho tú a Santi, perdona, creo que lo había dicho Greg. Pues sí, sí, puedes preguntárselo cuando quieras. Ya está, porque cuando termina la escena, viendo que no ha venido... Vale, vale, vale. Pues eso, como os digo, hay cierto histerismo entre la gente. Los catatónicos no reaccionan, incluso cuando sus parejas les agitan o les impelen a responder. Uno de los asaltantes, de alguna forma, tiene una botella y comienza a intentar agredir a unas personas que habido detrás y a las que acusa de haberles molestado durante todas las obras, ¿no? Una de las mujeres se pone a morder y arañar a una desconocida que hay a su lado. Y a ti, Samuel, pues uno de... un hombre que hay por ahí, pues saca un bastón y de forma bastante vigorosa y sin ser capaz seguramente de comprender lo que está haciendo, empieza a agredirte. Bueno, yo voy a intentar defenderme como puedo e intentar quitarle el bastón. Muy bien, voy a... te va a pillar de sorpresa, así que voy a... ¿cuánto tienes en defensa? Él tiene... él tiene 10 de ataque. Defensa, 15. Vale, pues voy a tirar. Hostias, vale, pues te pega, te golpea, de hecho, pues te hace 9 puntos de daños, te hace bastante, te golpea con el pomo de nácar de su bastón, te hace girar la cara, notas la sensación de sangre en tu boca, te ha aturdido completamente, no parece detenerse cuando ve que te ha hecho daño y apenas es su mujer que se echa sobre él e intenta frenarle con lágrimas en los ojos cuando a lo mejor tienes la oportunidad de desarmarle. Si quieres hacerle algo, él tiene defensa 12. Vale, sí, pues voy a intentar quitarle el bastón y darle con él en la puta cabeza. Si es que queda algo en el bastón, porque creo que te la ha partido a ti en la chica. Sí, no, no, te ha dado una buena. De hecho, después de tal, así que me estoy levantando convencionado, se escucha hostia terrible y voy a intentar arrebatarle el bastón. Eso es un ataque normal, ¿no? Sí, reflejos y ataque, dificultad es 12 porque está la mujer encima de él y el hombre este no reacciona, únicamente quiere provocarte el daño que quizás su inconsciente está sintiendo. Pues algo de apife. ¿En serio? Te lo prometo, no es coña. No, 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 lo acabo de ver. Que cuando acabemos de jugar la campaña, sí sobrevivo, contaré todas y cada una, por ejemplo. Sí. Voy a la razón de uno o dos por partida, eso es una puta locura. Al final te va a acabar matando un tío que se ha vuelto loco en una obra de teatro. Pues tú te lanzas sobre él para hacerte con el traje, hay un momento de caos en los que te enzarzas con él, con la mujer que está chillando, que está llorando, que está suplicando, tan afectada como el resto de vosotros, te caes hacia atrás, te haces cuatro puntos de daño porque te golpeas contra una de las butacas y este hombre no deja de gritar de carcosa, está sobre nosotros. Todo es verdad, todo es un horror. El resto estáis viendo eso, por si queréis ahora. Yo lo estoy viendo y no me lo entiendo. Yo sí, yo a ver, a Santi me está hablando que está bien y yo sí me estoy, y puedo que escuche incluso vaya, tanto en sus interferencias como allí cerca de que se está liando el taco. No, tú estás viendo además que hay gente que está saliendo, un hombre se apoya contra la pared y comienza a vomitar, hay una mujer que ha salido corriendo a una velocidad que sus tacones no sabes cómo se lo permiten. Hay un hombre que se está tirando de los pelos, negando con la cabeza, diciendo todo es cierto, todo es cierto, teníamos que saberlo. Chenda y a Santi ven que Samuel está muy mal, o sea, se ha pegado un buen golpe y está sangrando copiosamente y está en una posición en que el hombre este le está haciendo bastante daño. Yo voy a ayudarle, voy a ayudar, reacciono, estaba un poco embelesado con la obra, pero reacciono y me abalanzo sobre, salgo corriendo, saltando entre los asientos y me abalanzo sobre este hombre antes de que le dé el golpe definitivo. Vale, pues me vas a hacer una tirada, sobre todo es para ver si llegas bien, de fortaleza y forma física, dificultad 15, pero te voy a dar un punto de drama, porque hay un hombre que se pone delante de ti, te agarra y te dice, no lo entiende, yo lo acabo de ver, lo acabo de ver, esa realidad, ese mundo imposible que se abalanza sobre nosotros. Yo lo estoy grabando para los vídeos de primeros. Sí, lo cojo el punto de drama y tiro forma física más fortaleza y me cogería el lado menor, en principio no, que es una mierda de uno, así que saco 14, ¿la dificultad cuál es? Pues 15. 15, vale, 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 no, no, pero me gasto un punto de drama. Se cae sobre esa muerde, abrí la cabeza. En que tengo cuerpo de gimnasio y, bueno, el punto, no sé si me vale tener buena forma física para repetir la tirada. Sí, sí, porque tiene que ver con la cosa, la cosa es el apartarte al hombre de en medio y tirar para adelante. Vale, pues sí. Es esa forma de que no te interrumpa. Tengo cuerpo de gimnasio, lo que hago al hombre es saltarlo por encima, voy saltando por los asientos y, del mismo impulso, me apoyo en los hombros de esa persona y le salto por encima, cayendo y golpeando y desequilibrando y tirándole al suelo al atacante de Samuel. ¡Aguanta, Samuel! Un ovillo Samuel, Chenda, la mujer, el hombre. Realmente este hombre, la ha pillado desprevenido, es un señor mayor que, de alguna forma, ha perdido toda la compostura y que algo así no ha hecho en la vida y sí que puedes hacerte con la situación. Que el resto me vais a decir que hacéis. Y hago una última cosa. Cuando llegue allí, ¿crees dónde cojones estás? ¡Samuel está sangrando! ¡Ven para acá! Y mucho, y es confundente. Sí, en eso que estoy en un bollo, de hecho puede que vea la escena de Chenda saltando ahí a los Kung Fu Luis Aichu, para agarrarse al colega y estoy viendo a Samuel tirado en el suelo, sangrando y me acerco. Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Quién ha sido? Y estoy sacando... A ver, está avanzando y de momento me vas a hacer una tirada de... Para probar tu cordura, para ver si eres capaz de entrar. La dificultad es 10. Ahora de cordura, ¿no? Sí, vamos. Ya sabéis que nunca me acuerdo del nombre. De 3 de atrás. Dificultad 10. 17, ¿no? Sí. Vale. Pues tú, la sensación... Tú cuando entras, tu impresión es de oscuridad apenas disipada por unos focos que no... Con unas lámparas que apenas iluminan nada. Y como si la realidad se distorsionase. Y como si ese escenario que todavía muestra esa escena te aterrase completamente, no quisieras acercarte y estuviese virtiendo una realidad repugnante sobre nuestro universo. Pero eres capaz de, temblando las piernas, ir avanzando poco a poco y de llegar donde está tu compañero. Hay gente que te sale al paso y te dice cosas incomprensibles. Otros simplemente se quieren alejar de allí. Algunos hablan de que este sitio debería arder y consigues llegar hacia donde está Samuel que le ha sorprendido completamente este golpe. Ha habido una mala fortuna y tiene todo el pómulo hundido. Sí que notas un moratón que se está formando, que le está ennegreciendo completamente la cara. Está aturullado, está aturdido y todo este dolor físico se impone o se añade incluso a la perturbación mental que le ha afectado como a todos. Todos son malos presagios, todo indica que deberíais huir de aquí y a lo mejor no volverá a encargaros del asunto que os ha traído aquí. Vale, pues yo me acerco a él, de hecho le puedo dar un analgésico para el dolor incluso si no sé si tiene a lo mejor la nariz rota, se la puedo ajustar y digamos un poco tratar de reducirle el dolor y que en la medida de lo que sea pues tratar de curarle alguna herida así de rapidez que vea que presente en la cara. Pues vamos a ir ahora contigo, Baxanti. Yo puedo saber si, habiendo pasado la cordura y tal, si esto que estamos sufriendo parece ser el centro del tío este, el que va a vestir con la máscara. No te he entendido, perdona. Si puede ser que la situación esta que nos está haciendo perder la cordura, que ya sabemos que algo nos está afectando y quizás he estado intentando intuir a ver de dónde venía esa perturbación. ¿Puedo intuir que es cuando aparece ese personaje en escena el que tiene la máscara? A ver, es un personaje muy inquietante, del mismo modo que el rey amarillo cuando aparece con una presencia pues abrumadora, pero todo en el escenario te transmite lo mismo, incluso a través de esas interpretaciones un poco mediocres, pero de alguna forma no sabéis si son las palabras, si son los movimientos, si puede haber a lo mejor algún químico que os haya afectado de alguna manera, pero no es exclusivamente el extranjero, pero ciertamente el extranjero con esa máscara aterradora, y de alguna forma con una expresión de terror o de una aterradora más bien grabada en marfil y esos movimientos también conseguidos, pues sí que han tenido mucho peso en lo que aquí ha ocurrido, pero no diría exclusivamente. ¿Y entre las escenas, el micro ese que estaba en el ramo, ¿ha captado alguna...? No, no, no ha captado... Yo me voy a levantar y me voy a ir de ahí y voy a intentar irme a la parte de atrás del teatro, en la medida que pueda, poco a poco. Vale, pues vamos con Greg, que va a hacer una tirada de profesión medicina, dificultad 17, porque las heridas son graves, y a ver si contienes un poco la situación de Samuel, que creo que nos dice que está... ¿en qué estado estabas? Ahora mismo estoy incapacitado. Incapacitado, muy bien. Es decir, que estoy casi al barrio de la muerte. Sí, sí, sí. A una estoma. Y no ha sido un perro de tíndalos. Aguanta, Javala, aguanta. No ha sido un vampiro, ha sido un tío mayor con un palo. ¿Médico de qué? O sea, ¿la característica más? ¿Intelecto? Sí, intelecto. Y yo creo que lo tienes en profesión, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Como decía Homer, no debemos ayudar a los ancianos. Lo que debemos es estudiar qué fluido nos podemos sacar. 18. Vale, pues recupera 7 puntos de vida. ¿De acuerdo? ¿Samuel? ¿Cuántos? 7. 7. Vale, pongo a 12. Lo que sí que... ¿Qué? Esto lo había ido ahora, a 12. Tienes o menos 2, ¿no? Sí que es cierto, Greg, eso lo puedes ver. A ver, necesita que le opere, ¿no? Necesita que le... Sí, de hecho, incluso si se fuera a demorar mucho la misión, tú sugerirías que él volviese para que le atendiesen porque está mal. De hecho, su rostro ahora es un Cristo, ¿no? Está parcialmente hundido, está lleno de un moratón impresionante y llama mucho la atención. Pero bueno, de momento has conseguido contenerle, la herida no va a ir a más, has retenido, has frenado el dolor que estás sintiendo, pero bueno. De hecho, yo se lo digo, Samuel, tendrías que trasladarte a la estación y que nosotros terminásemos la misión. Puedes correr un abril en caso de otra herida. Cojo, tengo así la mano todavía en la cabeza y que estoy bien, estoy bien, vamos, tenemos que seguir. Y estoy así medio bañado. Hablo más por culpa de voluntad que por arrociar. Craig, Zabala es necesario, él aguantará, es un perro viejo. Tú cúrale bien, cierrale la herida. Pero Zabala es necesario. Quédate quieto, no te muevas. Me pongo unos cuantos puntillos así, rápido. La mujer que entre llantos está sacando al marido, que está negando con la cabeza y llorando también como un niño frente a una realidad que es incapaz de asumir. La gente se ha ido, simplemente quedáis vosotros. Sí que hay otro grupo de personas, hay cuatro personas que están en la primera fila, que están también sobrecogidas como estáis vosotros. Están hablando entre ellos, son dos mujeres y dos hombres. Y lo que estáis viendo es que se acerca en la puerta, hay un par de bobbies, una policía de Londres, que están hablando con el propietario del teatro. Están tomando registro de lo que ha ocurrido y al poco se van. El grupo este de cuatro personas, tras hablar un poco entre ellos, seguramente por lo que he podido oír y los gestos que están teniendo, pues sobre la situación que ha ocurrido y después hablan algo así como invitación y suben por una escalerita que hay que llevar al escenario. Ay, Santi, te veo muy callada. ¿Quieres hacer algo? ¿Yo he podido ir por el lado del teatro sin problema o me paras? ¿Por dónde ibas tú? Espera, vamos a poner... Me salí del anfiteatro y, por ejemplo, por la parte izquierda, por arriba, para intentar ir a la parte de atrás. ¿Dónde? ¿Te estoy mostrando el mapa? Quiero que me indiques por dónde vas. Por el número 13. Por ahí, por el... Por arriba o por abajo, sí. A ver, por abajo ya te digo que solo hay una planta. ¿Vale? Y esos son como habitaciones cerradas que seguramente tengan equipo vinculado al teatro, si quieres. Por el 14, por aquí, están tus compañeros atendiendo a Samuel y tú, pues, no sé si te quieres intentar colar por aquí. El grupo este ha subido por aquí. Por la izquierda eres... Me voy de atrás a ellos. ¿Vas hacia allá? Muy bien. Me bajo el escote. Ellos no prestan atención a que estás subiendo para allá. Te cruzas con los actores que están hablando del efecto que han tenido. Algunos estaban mencionando la intensidad de la obra, el resultado conseguido, el cómo les ha llegado, cómo han sentido todas las palabras que el autor había creado. Y algunos señalan que ha pasado en el público, ¿no? Parece que sí que se ha notado lo que ha ocurrido. No es para menos porque algunos incluso se han intentado abalanzar sobre el escenario y les han tenido que parar sus compañeros u otros espectadores o algún trabajador del teatro. Lo que pasa es que no son plenamente conscientes de lo que ha ocurrido. Bueno, intento ver a ver dónde van estas, ¿eh? O a ver qué les van a enseñar. Están yendo hacia acá. Y en este sitio, tú puedes verlos si vas detrás de ellos. Esto es una zona muy amplia con muchos elementos del teatro, decorados de obras anteriores, partes de estas perchas grandes con un montón de trajes colgados. Y ahí se han dispuesto unas mesas con algunos aperitivos, alguna comida, algo de beber, que es posiblemente lo que os haya dicho el autor cuando habéis hablado con él al principio. Estos que he ido siguiendo se quedan ahí. ¿Dime? Los que he ido siguiendo se quedan ahí. Sí, están allí. Y en ese momento están hablando con Michael Gilliam, con este hombre alto y que está todavía con las ropas de extranjero, como la que os he mostrado en el dibujo. Sostiene esa máscara en la mano. Y, bueno, te mira de vez en cuando de reojo. ¿En algún momento se ponen en contacto conmigo? ¿Para decirme que han detectado esa seña? Están diciendo que notan algo muy extraño en lo que sería el propio teatro, lo que sería el propio escenario. Y no les va a costar ubicar lo que sea, a menos que le des unas coordenadas más concretas. Le doy las coordenadas. Me acerco así como si hubiera alguna zona de bebida o lo que sea para intentar disimular. Y mientras cojo alguna bebida, pues le intento dar las coordenadas de donde está el tío este que me mira. Por si lo tiene el tío. De acuerdo. Van a tardar un poco en decírtelo, pero te anticipo ya que te van a decir que no. Vale, de todas formas también le digo a los compis que estoy ahí. He ido a la zona de invitados. A ver, ¿qué dices tus compañeros? Muy bien, a Santi. Vigíralos. Yo estoy con Zabala. Le estoy sacando del teatro. Y le cojo y le saco del teatro para que tome aire fresco. Muy bien. Vais, Chenda y Samuel, estáis fuera. Os resulta casi necesario el aire del exterior. Incluso a ti también, Chenda. No tanto por el daño de Samuel, sino por la sensación cargada de emociones, cargada de intensidad, cargada de visceralidad, que habéis sentido. Casi está... Durante un momento casi te crees que todo ha sido un sueño y que la realidad sigue ahí. Pero inevitablemente la realidad ahora se ha visto casi contaminada para vosotros. Es algo muy distinto de lo que habíais creído ver. Y esta obra os lo ha mostrado. ¿Qué cojones nos ha pasado ahí, Alberto? Le digo, Alberto. Samuel. Yo me he ido con Asante. No me fío de dejarla ahí sola por si a lo mejor se leía el taco y mientras Chenda va sacando a Samuel por una de las puertas traseras, yo voy en su busca. Yo me he quedado con Julián o chifar o algo así. Estoy seguro de que las palabras que estamos recitando eran una especie de cojulo. Tiene toda la pinta. Hay que coger ese libro. O bueno, más que cogerle, comprobar si es lo que tenemos. Hay que irradiarlo antes de quemarlo. Luego ya sé que lo quemamos. ¿Y dónde está ese libro? Con él, tío. Con el Tottenheim. Ahí vemos al director ahí. Aparte del Michael. El director no está, ¿no? No. Pues se lo... En este momento estáis vosotros con el grupo este de cuatro personas. Os voy a poner imágenes. Estáis con esta chica. ¿La estáis viendo? Yes. A ver. ¿Esa es el amor de Samuel? No. No. A lo mejor se me acuerdo también de... Ahora es posible que Samuel no esté para mucho. Que si la veo... Samuel se va a poner una máscara ahora y va a ser el fantasma de la otra. Está. Este chico. Está este chico. Estos dos eran dos de los actores y están todavía vestidos así. Está el marido de la actriz. ¿Sí? Sí. Que como veis en la hoja de entrada no me lo he inventado, sino que era el marido. No quería yo poner el nombrete a Samuel. La actriz que está recibiendo alabanzas por parte de las tres personas estas y el señor más mayor. Y las otras cuatro personas. Estos son los que estáis viendo allí. Y están... En este momento están bebiendo un poco y comentando la situación de la obra de teatro. Incluso de estas cuatro personas que están con ellos, una chica joven con acento norteamericano. Nos lo he dicho. El autor de la obra también es norteamericano. Está comentando así. Pues es que incluso he visto como han golpeado con un bastón a un hombrecillo. Y le han destrozado la cara. Están hablando de... ¿Y cuál es la reacción de los actores? ¿Los flipan? Sí, sí, los flipan. ¿Los flipan normales como si fuera algo normal? No, no. Lo están flipando. Se están mirando. Podéis detectar en alguna ocasión un deje de admiración por decir, joder, lo que hemos sido capaces de provocar. Pero sobre todo veis preocupación. ¿Me vais a hacer los dos? Una tirada de voluntad y percepción. Dificultad 18. Yo la voluntad cero. Uy, por uno. Pues me voy a gastar un punto de drama. Y como soy muy detallista, si hay algo que me llame la atención no me pasará desapercibido si es un gesto o alguna frase, palabra. Y con eso lo superas, ¿verdad? Sí, saco 18 justos. Pues te ves que el menos afectado, quizá, por el que lo está gestionando de otra manera, es el anciano, que parece más atento hacia donde estáis vosotros. Y, de hecho, cuando parece que te das cuenta, lo que haces es extender la mano y decir, por favor, son invitados, vengan con nosotros. Si quieren, les presentaré a los actores y a nuestros nuevos amigos. Yo me hace, vaya, de hecho, me conocerá como el periodista que estuvo entrevistado a Gonzalo. Y, de hecho, pues sigo, la verdad que ha cumplido todas las expectativas el señor Talbot Estus. ¿No está por aquí para darle mis felicitaciones? Vendrá en un rato, no se preocupen, le gusta tener un poco de intimidad para integrar todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y sí, sí, ha sido sobrecogedor. Pero, bueno, permítanme que les presente. Bueno, fuera no, mientras fuera estáis, Chenda ha desaparecido. Chenda y Samuel, pues Samuel está apoyado en la pared, si te parece. Estás escupiendo un montón de sangre y de flemas. Estás notando cómo te bailan algunos dientes. Y me diréis lo que queréis hacer, ¿vale? No sé si quieres hacer algo, Samuel, si quieres esperar a que venga Chenda, que le tenemos aquí. Yo le he dicho por el DS que aquí no está el autor del libro y que también me han contactado de la central y que aquí no está la señal que he buscado. Que le has indicado las coordenadas del anciano. No sé si estabas pensando en la máscara. Estabas pensando en la máscara. Como todavía iba con ese... No, pero no, ¿verdad? Así que ya está, se lo digo. Lo ha contestado y me he mandado y que aquí no está el del Talbot. Pero tenemos la localización exacta de dónde está. ¿O ha aproximado? No, no. Dice que todavía no ha salido... De hecho, le puedo preguntar qué está detrás, entre bambalinas ahora mismo. Le pregunto al tío este. A... Michael Gillen. Está ocupado. Chon, chon, chon. Hay que... Oye él. Pero bueno, si me disculpen... Bueno, Chenda y Samuel, decidme lo que haga porque el resto les iba a presentar a la gente que hay aquí metida. Zabala, ¿entramos o no? ¿Estás para entrar? ¿O esperamos un poco? Sí, sí, sí. Hay que... Si metas tú a saber lo que está haciendo. Vamos dentro. Bueno. Venga, vale. Suponemos que está dentro, ¿no? Si quieres, le buscamos. Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo. Venga. Yo pongo la pieza, la llevo en la mano, ya directamente tapado con la chaqueta. ¿Por dónde entráis, entonces? Por donde hemos salido. Volvemos a entrar. Por la propia puerta, ¿no? Sí. Ok. Teóricamente, Asanti y Gereje están en la parte de la que hace el edificio, ¿no? Donde... La parte grande. Os muestro... A ver qué está. Esto no. Esto está. Quito a tu novia de aquí. Está una quina. Vale. Entonces, a ver, como mucho podría salir por la puerta que hay más abajo, ¿no? Pero si nosotros entramos por la puerta principal, pues... Tú antes entraste por aquí. Tu ramo de flores está en esta papelera. Vale, sí. Pues entramos entonces por la puerta principal y lo vamos buscando por el teatro. ¿Te parece bien, Chenda? Pues hacemos eso. Vale. Pues mientras está, bueno, en algún momento, está el señor mayor, que hemos dicho que se llama Michael Gilliam, presentando. Dice, bueno, esta chica con indudable talento es Jane Howard. Les presento también a Walter Page, que es el chico este que tiene como unos 18 años, baja la cabeza y se mira a las puntas de los pies tímidamente. Sin duda, Hannah Kate ha ganado todo el interés del público, que será difícil de olvidar. Ella acepta la galantería, pero, bueno, sonríe con cierto sarcasmo. Y su esposo, ¿cómo hemos dicho que se llama el esposo? Que no lo ha notado. Michael, ¿no? Michael. Y, bueno, nuestros jóvenes, nuestros recién llegados amigos son Mike Parson, que es un hombre de unos 41 años, con un porte muy elegante y un fino bigotillo muy trabajado. Jill Jefferson es una mujer de unos 50 años, con aspecto de excéntrica y ropas bastante llamativas. Alexander Cartwright, que es un hombre que parece joven, pero, bueno, está ya muy, está extremadamente delgado, muy demacrado. Tiene unas gafitas y un gesto muy pálido. Y Eloise Grussman, que es la norteamericana, que os señalaba, que tendrá 20 y pocos años también. Y, bueno, pues se ponen a departir con vosotros. Y Michael Gilliam se excusa y dice, voy a ver a nuestro artista, a nuestro autor, y le voy a decir el interés que hay aquí en hablar con él, si me disculpan. Así que se pierde entre los camerinos. Los camerinos son los números 20. Sí, por ahí, todas esas zonas son los camerinos, ¿no? Los principales son los que salen con 20. Y, bueno, pues al menos por ahí se ha ido metiendo, pero hay un momento en que lo habéis perdido, pues porque a ti, por ejemplo, Greg, te pilla el señor Parson, el hombre este del bigotillo, y se pone a hablar contigo diciendo, no, no soy capaz de identificar su acento, ¿de dónde viene usted? Ah, pues digamos que mi familia tengo raíces rusas, incluso dicen, que quizás a lo mejor mi abuelo, por mi padre, quizás por ese acento tan peculiar. Sí, 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 mira, mi madre era polaca y siempre he tenido cierta atracción por los países del este de Europa. Empiezo a hablar contigo de este tipo de cosas. Y a Santi, contigo se pone a hablar la mujer de aspecto excéntrico, ¿no? Y del mismo modo aprovecha el tema de tu procedencia para preguntar de dónde eres y comienza antes casi de que le respondas a decirte que ya es de padres rumanos y aunque adaptó su apellido a las maneras norteamericanas y que esta situación que ha vivido no le es ajena, ¿no? Que ya tiene cierto contacto, diría que privilegiado, con el mundo de lo insólito. Yo no sé si colará, pero intentaré disculparme de que tengo que ausentarme también, o ir a la CEO de alguna forma, para intentar ir hacia los camarines. De acuerdo. Greg, ¿tú sigues departiendo con este hombre? Sí, yo lo propongo de decirles. Este hombre era uno de los actores allí de la compañía para felicitarle su trabajo y disculparle que tengo que ir a hacer algo que nadie puede hacer por mí. O sea, les dejáis aquí y os ponéis los cuatro a buscar a esta gente, ¿no? Nosotros vamos a buscar a... Yo quiero seguir el rastro de este hombre, que según una mentira busca a Talgo. Sí, yo creo que es el mismo que buscamos Samuel y yo, ¿no? Sí, estáis buscando el autor, ¿no? Al escritor. Claro, porque lo que queremos es el libro. Vale, vais todos... Bueno, entiendo que Greg va por un lado, Ashanti va por otro lado, Chenda y Samuel van juntos, ¿no? Sí, nosotros vamos juntos. Vale, pues voy a hacer una tirada. Un ochenta, uno, dos, Chenda, o bueno, con un dado de cuatro. Un ochenta, dos Ashanti, tres Greg y cuatro Samuel. Que no sean cuatro, Greg. A ver. Tiro un dadito de cuatro. Pues tenemos a Chenda. Vosotros empezáis a subir por el escenario. Empezáis a mirar un poco, os metéis por ahí, ¿no? Parece que la sensación esta de terror y de extrañeza se está disipando. Y me vais a hacer una tirada, Chenda, de voluntad y percepción. Dificultad, quince. Y te doy un punto de drama porque todavía te ves afectado por esto y quieres apartar quizá la mirada de todo el escenario para que no te afecte tanto como te mezclaba. Sí, lo cojo. Voy andando, pero no miro directamente al escenario. Me trae malos recuerdos y miro de reojo. Miro sobre todo al suelo para no tropezarme por los asientos o por algún obstáculo. Por un Taz más percepción, me has dicho, ¿no? ¿Verdad? Sí, dificultad, quince. Pues no creo que la acierte. No, porque saco un uno. Vale, saco un buen nueve. Sacas un nueve en total, ¿no? Vale, pues no te da tiempo. Quizás Samuel lo oye antes, pero no le da tiempo a advertirte. Oyes el sonido de una cuerda deslizándose muy rápidamente y uno de estos sacos de contrapeso que suele haber en todos los teatros cae y te impacta casi directamente en la cabeza. Voy a tirar tres dados de diez y va a ser el valor intermedio el que te vas a comer de daño. Pues te comes siete puntos de daño y notas este golpe, pues eso, que te da en la cabeza, en el hombro, te aturde, te caes contra el suelo y sufres siete puntos de daño. Chenda, Chenda, ¿estás bien? Me ha dado una hostia, me quita el suelo. Es como empieza a sangrar, abundantemente. Estamos jugando a lo de los topos. Sí, sí, me he golpeado contra... Con el mismo golpe de ese saco me ha abierto una brecha y me estoy mareando. No me encuentro bien. Me siento en el suelo, me tumbo, me tumbo lateralmente, pero no me encuentro bien. No, no, Zabala, no estoy bien. ¿Qué hostia me ha dado? Esto no ha sido una casualidad, ¿eh? Yo empiezo a mirar... Ten cuidado. A ver si hay alguien cortando o a ver por qué ha caído el saco este de arena. Nada, de arriba ves un montón de sacos así dispuestos pues para bajar los... No tanto el telón, sino los decorados y todo esto y no ves nada arriba. Cuando queréis pasamos al plan B. Al B de pum. Estamos dentro del teatro a Santi. Bueno, yo cojo... Una vez que eso me incorporo y avanzo, avanzo poniéndome un trozo, un pañuelo que tengo en el bolsillo para taparme de esa brecha que está sangrando bastante... Bueno, está sangrando bastante. Yo le comento que... ¿Cómo vais? Y a lo mejor no sé si me puedes comentar eso. Sí, sí, te lo comento, claro, claro. Si con esa pista podemos ir a la zona donde manipulan los escenarios. Vale, de momento vamos a seguir, ¿vale? Porque digamos que no... Habéis tenido esa información, ¿de acuerdo? Sabéis más o menos dónde el golpe ha sido... Bueno, el golpe ha sido en la cabeza pero ha sido por aquí. Y vosotros, el resto, Ashanti y Greg están separados. Para Ashanti y para Greg. Greg. Tú estás sentiendo que buscando por los escenarios, por los decorados, el resto, estás hablando con tus compañeros y me vas a hacer una tira de voluntad y percepción y a ti también te voy a imponer una dificultad. La dificultad es 15. Pero te impongo que te quedes con el resultado más bajo porque lo que tendrías que percibir lo deberías percibir justo cuando estás hablando. Y no estás atento. Y eso me quedaría con el dado más pequeño, ¿no? Claro, te doy un punto de drama o me das un punto de drama y la tirada es normal. No, hago la tirada normal. O sea, te quedas con el resultado más bajo, ¿no? No, no, que me... O sea, tú me darías el punto de drama si lo hiciera con el dama abajo, pero que no lo quiero. Y si no, pues págame un punto de drama. Ah, y si no te tengo que pagar. Pues me quedaría con... Pues venga, vamos a arriesgarnos. Venga, hago entonces... A ver si me llevo el punto de drama, ¿no? Sí. Vale, me quedaría... Voluntad, me has dicho, percepción, ¿no? Uh, dificultad 15. Pues no. No. Te quedas a las puertas. Pues no, tú no... ¿Podría gastarme el punto, entonces? Pues si quieres gastártelo, la superarías. Sería lo comido por lo servido. Exactamente. Pues lo comí por lo servido. Y si es algo que estoy buscando, pues... Pues... Sí, podría ser otra vez lo de detallista, si estoy intentando ver algún tipo de... A ver, sería algo de oír. Y detallista yo no lo metería. Vale. Pues no sé si en el intelecto capacidad de relación, es decir, si con ese saco que ha caído, puedo estar atento a cualquier ruido de que... No te lo acepto. No te lo acepto. Pues entonces... Te vas a comer un sacazo. No, ahora no va a hacer el sacazo. Se va a abrir una compuerta debajo y se va a meter una hostia. Tú dirás... ¿Este se ha podido oír? No, no tengo nada que lo justifique. Vale, es que no sé. A lo mejor sí que pensáis que sería justificable con lo que me ha dicho, pero yo diría que no, porque no es detallista de... Si no, es que oigas algo. Algo de que tenga que ver, vale. Que vea algo en el escenario, vale, no. Algo de emboscada o algo así, pero yo creo que no se hace. No. Vale, pues no oyes a tiempo el crujido de unos pasos yendo hacia ti. Únicamente puedes girarte en el último momento y cuando ves a una persona vestida moviéndose muy aceleradamente con la capucha, con los harapos del rey de amarillo que os había indicado que salió ahora, porque esto está completamente cubierto y va con un axa que está dirigiendo hacia tu pecho. Así que voy a tirar. Tu defensa sería menos tres y yo tengo nueve. ¿Cuánto tengo que sacar? ¿Cuánto tienes tú en defensa menos tres? Once. Once tengo, unos tres, pues serían siete. Ok, mami. Madre mía. Te abre el pecho. Pues te quita, te golpea en el... Uy, esta tirada no tiene que ver. Te golpea en el pecho y te hace... Notas como tu esternón cruje, notas la sangre que está emanando de ti, te quedas sin respiración y pierdes diez puntos de vida. De hecho, después te pega un grito ahí. No, no, sí. Eso te lo... Eso te lo... Y la persona sale corriendo rápidamente, alejándose de donde te ha dejado... Donde te ha dejado ahí tirado en el suelo. Ya no vemos tan mal el plan B. Te iba a decir yo, actívalo. Es que lo iba a decir. A Santi, actívalo. Es tu momento, es tu momento de voy ya. Bueno, a Santi. Bueno, ¿qué vais haciendo? Yo sigo con cinco ojos. Voy mirando y voy avanzando buscando a este hombre. Yo diría que establezcamos un momento de reunión que nos encontremos los cuatro porque a mí me han atacado. Estamos separados. De hecho, lo digo, me han atacado. Si te han atacado, si dices eso, yo voy, si puedo ir corriendo, corriendo, si no andando deprisa, a tu posición. ¿Dónde estás, Greg? Vamos para allá. En la zona de donde para una tirada de situación, una voluntad y percepción. ¿Todos? Sí, todos. La dificultad es 15. Pues yo no la paso. Samuel, no estás bien hoy, ¿eh? Porque además tienes un menos 2. Ah, yo estoy muy allido todavía, hasta el final. Claro. Yo tengo menos 2, yo tengo 14. Tampoco la paga. La paso. El único que la ha superado ha sido a Santi, ¿no? Yo no me equivoco. Vale, pues digamos que empezáis a oír esto, el grito, el grito de Greg, pero todo reverbera en el eco, ¿no? La disposición acústica del teatro hace que no quede claro dónde está, ¿no? Y parece que estáis confundidos si vais hacia un lado y os perdéis y vais hacia otro lado, veis un montón de trajes colgados que por un momento se antojan personas, parecen siluetas, parecen asaltantes que os están aguardando, todo es confuso, incluso hay momentos que veis espejos que hacen reverberar la luz y que os confunden en el avance y tenéis tanto Chenda como Greg como Samuel, estáis como un poco perdidos, ¿no? Greg está avanzando, jadeando con la mano en el pecho, parece que está perdiendo mucha sangre, no sabe si va a ser capaz de mantenerse cuerdo, mantenerse consciente, perdón, y a Santi es un poco la que sí que llega a ver en la posición en la que está, llega a ver a lo lejos avanzando, con un traje impolutamente colocado al señor Talbotestus que va hacia donde está la mesa, pero tú te giras y te encuentras a esa figura encapuchada con el traje del rey de amarillo y que tiene un cuchillo desproporcionado en la mano y que va a ir hacia ti. Está silenciado ¿en dónde estamos exactamente? Estáis más o menos cerca de esta habitación, por aquí. Estás más cerca, bueno, lo que pasa es que tú no sabes dónde están tus compañeros, pero estás más o menos cerca de dónde está la mesa con los invitados. Lo que pasa es que hay un montón de elementos de escenografía y de partes del decorado y de ropas que dificultan que te vean. El señor Talbot de hecho no se ha dado cuenta de la situación donde estás tú y te estás encontrando con esta persona que te está amenazando con el cuchillo. Vale, en plan un temple frío que voy a manejar ahí guapo. La estoy viendo como al final del pasillo y yo voy a dejar caer una de esas tumbas que tengo al suelo mientras ando hacia atrás y saco el detonador en la mano. Pues hazme una tirada para ver si la persona se da cuenta de intelecto o de voluntad, de intelecto. Mi intención es que la vea. Ah, vale, vale. Tú quieres que la vea. Pensaba que querías que lo dejase, que le pillase de sorpresa y activarlo en modo mina. No, no, no tengo tan buen manejo en esas cosas. Mis tiradas son nefastas. Mi intención es que lo veas y se acojone para que no venga. Vale. Una cosa que te digo, la persona se pone a avanzar como si no se diera cuenta de eso quizá porque no sepa lo que es porque como te digo si es una persona de la época y vosotros estáis más o menos inmunizados contra viajeros en el tiempo porque tenéis un feto en la mochila no se da cuenta de lo que es. Y va avanzando hacia ti con el cuchillo. Bueno, pues si no se da cuenta con ello las dos vamos avanzando pues cuando pase por encima apriete el botón. Detonas una bomba justo al lado del decorado. Me da igual donde pille. Muy bien, pues me vas a hacer una tirada no va a ser complicada de reflejos y reflejos y forma física para ver si tu capacidad de psicomotricidad fina y de velocidad dificultad 12. Para activar la explosión que te va a dar también. Para activarlo justo en el momento y no antes o después. ¡Yuhu! 15. Lo ha superado, ¿no? Muy bien, pues cuando estás digamos que por aquí tú estás dando pasos hacia hacia atrás esta persona está acercando el rey amarillo ahora el rey rojo está acercándose ¿vale? Hay un momento en que se quita la máscara y te das cuenta de que es Michael Gilliam ¿vale? Ya no muestra esta cojera que estaba mostrando cuando cuando aparecisteis espérate un momento ¿eh? Digo espérate un momento que la cojera lo mismo pues eso está avanzando hacia ti y te dice la mujer me advirtió y me dio mucho a favor para que protegiera a Talbot lo que le dio ha creado la mayor obra de arte que ha sido capaz de ejecutar nunca así que no permitiré que se lo arrebateis y en ese momento pues activas la bomba y vamos a suponer que le matas porque yo le digo la mayor obra de arte es Terminator sayonara baby has activado una has activado una granada justo a sus pies explota en una zona cerrada además saltan un montón de astillas de hecho te va a llegar algo porque no estás demasiado lejos tú pierdes tres puntos de vida con estas astillas que se clavan donde tú por donde tú estabas en tu cuerpo vamos no demasiado lejos el resto de los compañeros por supuesto inmediatamente oís lo que ha ocurrido la gente de la mesa pues también se da cuenta y comienza a acercarse a la carrera donde estéis vosotros y lo que se encuentran todos es el a Shanti tirada en el suelo aturdida y a y a Mike a Michael Guilón pues hecho un recartido partes de su cuerpo pues están chorreando de las paredes y no todas sus extremidades están en su sitio y eso sí pues su rostro y su expresión de terror y de dolor está grabado en la cara ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? grita Talbotestus y te mira a ti yo qué sé se abalanzó y a mí de repente explosionó como yo qué sé le habrá afectado la obra más de la cuenta pero como el resto empiezan a a echarse atrás se tapan la boca conteniendo el vómito algunos parecen que casi no les extraña de ciertamente esta esta obra está maldita el resto del grupo ha llegado ahora estáis todos todos juntos y y es el el marido de la actriz principal el que el que te exige explicaciones ¿no? ¿puede intervenir? sí, sí, sí a mí ¿me exige explicaciones a mí? sí, sí, sí yo tengo cachos de carne también y todo yo he estado herida y todo yo estoy ahí haciéndome la la historia ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho? vaya uno con el pecho sangrando el otro con la intervengo yo intervengo yo saco yo mi mi placa y la pero la enseño así rápido vamos soy un policía secreta hay que desalojar el teatro han sido los anarquistas teníamos indicios de que iban a hacer un atentado rápido hay que desalojarlo desalojar rápido rápido y me voy hacia Talbot para sacarle yo a él hazme una tirada de voluntad y de subterfugio dificultad 12 debería tener una ventaja por la contextualización histórica de los anarquistas en el Londres de los años 30 yo no digo nada pero lo has dicho mira pero no pasa nada me gasto un punto de de drama de esos que he matado muchos hoy me gasto uno para hacer soy un un no sé a ver espérate como tengo una voluntad soy muy determinado o sea entonces bueno pues si me me lo admites al ser muy determinado pues me cogería los dos seises y lo pasaría bueno vamos a suponer para ir zanjando que sí que que esa determinación en este momento en el que todos estáis superados sí que haces buen uso de ella y la gente sí que empieza a salir por detrás y sí que cree realmente quizás sea el motivo de la explosión sea lo más razonable el que el que sea un grupo anarquista y van saliendo para atrás y tú estás cogiendo a Talbot sí por aquí señor por aquí rápido rápido vamos hay que desalojar para darle para darle más drama poder placionar el restaurante sí sí es que yo yo te hago te hago sí a tope vale pues vamos 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 empieza a explotar todo el el teatro veis como empiezan a venir abajo afortunadamente la gente ya ya está fuera quizás están dudando estas cuatro personas que que se habían unido a vosotros pero empiezan a salir rápidamente cuando todo se viene abajo y que hacéis con Talbot con eh mientras le saco aprovecho si notas el libro en es lo que iba a decir aprovecho a registrarle es que lo que molaría eh aprovecho mientras salimos a tocarle como que le ayudo a salir y tal y noto el libro y pues bueno cuando cuando estamos cuando estamos fuera si mis compañeros están conmigo yo le llevo le sigo llevando hacia hacia uno de los callejones o me aparto pero como ha explosionado todo pues se ha creado un cierto desconcierto humanera mucho caos y en ese momento o sea no me corto en absoluto bruscamente le quiero quitar el libro pues aquí lo tienes él no él no reacciona tampoco y ves un pues un libro con con una edición antigua y y veis que está un montón anotado y si que te confirman en el presente que ese libro parece que está cargado de una de una radiación especial y es radiarlo ya comienza a llegar esa radiación que que prácticamente notas como un un cierto escalofrío en la en la piel y no tardan en decirte desde el presente que ya está que ya podéis salir de ahí el libro el libro no nos lo quedamos me lo quedo o sea no se devuelvo al autor que espero espero que tenga una obra una copia o espero que no mejor que no porque lo que hemos vivido ahí no ha sido normal y bueno me reúno con mis compañeros no sé si están con conmigo y les digo por favor misión cumplida les digo que nos que nos que nos saquen de aquí pues os metéis en un callejón os envuelven las luces del teletransporte de Ariadna y dejáis el año 1928 atrás pues entre el humo el sonido de las explosiones las llamas y el sonido de los coches de policías y y de bomberos así que partís a vuestro presente y ya prácticamente todos los los candados de la guarida de Rowena Howland están desprotegidos eso nos queda uno así que hemos estado hoy por si no lo sabíais en los harapos del rey ¿no? yo quería que era abierta hasta el amanecer curiosamente en los harapos del rey yo quería que era como la película de póster y que era claro que no se iba a hacer más si muere el actor principal le roban la obra se vuelve la gente loca pues pues curiosamente los personajes protagonistas de los harapos del rey necesitan el libro que ha llevado que se ha llevado a 80 pues se han quedado sin él que les ha jodido la crónica se ha jodido la crónica pero bueno se le ha que estudiarle haber estudiado así que alguien algunos PJs están por ahí por el mundo diciendo pero ¿por qué cojones ha explotado el teatro y dónde está esa pista que me hace falta para completar la misión? pero bueno el gancho concretamente sin cambiar el tiempo ni nada así que que volvemos al presente ya hemos hecho la novena sesión ya nos queda muy poquito y a ver qué tal resulta el resto de la campaña perfecto pues hasta aquí la novena sesión como ha dicho Miguel y nos vemos la próximo miércoles que creo que el que no está es Greg creo que o es al otro no lo sé ya veremos ya veremos nos sorprenderá Greg desde la playa así que muchas gracias por jugar muchas gracias a todos los que nos estén viendo y bueno que paséis buena semana hasta luego chao chao chao